¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va! ¡Cómo esquivo, tío! ¡La locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo hasta que no me termine este juego No me voy de aquí ¿Vale? Y hasta que no me termine este juego No cierro hoy directo La vida que tienen No tiene sentido No tengo más pociones ya Gracias ¿Qué es? ¡Tututututum! ¡Tutututum! ¡Ay, Dios mío! ¡No me quedan potis! Pues muy bien Esto huele un poquito A que me muero, ¿no? ¿Qué pasa con los puntos del... ¡Que me ha matado, coño! ¡De dónde salió ese tío! Perdón, que... Ya me he tilteado Primera muerte y estoy tilteado Los puntos del canal los quité hace mucho tiempo No había nada interesante que ofrecer con ellos Mira, paso No voy a hacer esto Voy directo al final No voy a ponerme a explorar cosas secundarias Voy al final A la zona de fuego Y ya... Y así quiero luego terminar el 100% Lo termino el 100% Paso, tío Es que si no, estaré 47 horas No voy a estar 47 horas Pasándome el juego, lo siento Ya llevo 30 Demasiadas horas con Metroidvania, tío ¿Esto qué coño era? ¿Esta garra? No me acuerdo, tío Vale, potis Cuatro Y viales regeneradores Todos los que puedo comprar Así, ¿no? Vámonos Y ahora, ¿para dónde era? ¿Qué había que hacer, tío? A todo esto Puerta cerrada Hay un camino No recuerdo qué hay que hacer, eh Os lo prometo Núcleo de magma Así que la pista y Ratatos Ah, la pista y Ratatos Y llegar lo tanto posible Al núcleo del templo Para detenerlo Era por aquí ¿Hay un cofre ahí en medio? Hombre, lo estoy inventando ¿En un cofre? Lo que había en medio Por ahí no puedo pasar, ¿verdad? Imagino que no Vale, ¿cómo? Espérate un momento ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Vale, aquí, ¿no? ¿Cómo llego, tío? ¡Bien! Mapa Mapa 2 ¡Madre de Jesucristo! Madre mía, tío Pero es que se calientan Con el tamaño de los mapas Te diré que en este juego He invertido más tiempo ¿Creando los mapas? Que haciendo todo lo demás Vaya calentada, tú Para allá no sé qué hay ¿Esto huele a vos? Para allá hay algo, ¿eh? No está mal Gracias, tío Detallazo En 10 días te dan el título De programador Vamos, vamos Me alegro, tío Me alegro, loco ¿Qué he hecho? ¡Vaya, coño! ¡Vaya, coño! ¡Vaya, coño! ¡Vaya, coño! Aquí nos vamos a calentar, ¿eh? Si me pones Si me pones para coger cofres Y demás Paso de ellos Solo falta conseguir curro Tiempo al tiempo, tío Lo importante es tener el título Tópatelo con calma Tópatelo con calma, loco Encima te ponen eso Para que te choques Son unos cabronazos Que flipas No voy a coger Absolutamente nada ¿Es por aquí? No sé por dónde es Vale No entiendo ¡Ay, Dios bendito! Va, no pasa nada Desde el principio No queda muy claro el camino, ¿eh? Te lo digo No queda muy claro el camino ¡Ay, Dios bendito! ¿Vale? Por aquí parece que hay un camino Pero no Vale A ver, entiendo que quizás es así Hermano Loco No puedes cambiarme de elemento Así como así Vale No te creo, tío Vale Me cambias de elemento Me cambias de elemento encima de la lava Sí, menos troleada, tío Oye ¿Puedes ponerme un checkpoint un poquito más arriba? Y no tiene que repetir todo desde el principio Estaría guapo, la verdad Vale ¡Ay, Dios bendito! No No ¡Ay, Señor de... Tío, es que intentas ir rápido Y todo falla, loco Intentas ir rápido Y todo falla, loco El cofre de abajo le van a dar por el culo Lo siento Hola, Mayeli, bonita ¿Cómo estás? Venga, está la buena Mira, coño Que estoy a controlar el lobo, tío Que me quiero pasar el juego hoy Por favor, te lo pido Vale Esto está controlado Bien Aquí también Un salto Controlado, controlado Bien 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 Vale Quieto Bien, ¿no? ¿Este es el try, gente? Por favor, levanta No te puedo creer Es que no te puedo creer ¡Ay, Dios bendito! Joder, tío Desde el puto principio Desde el puto principio Iba bien, ¿eh? Iba bastante bien Tío Me cago en mi puta madre Perdón, ¿eh? Lo siento Por favor, qué asco de zona Tío Tienes que ser absolutamente preciso Tienes que ser absolutamente preciso En algunos tramos No dista mucho, ¿eh? De un arranque del LOL Vale, esta parte es horrorosa, ¿eh? Vale, bien Agua Vale Viento Cambiamos electricidad ya No llego No llego, tío Por favor Por favor Por favor, ven Ya ¡Ven! No era difícil, tío No era difícil Hay que hacerlo con calma No era difícil Ah, y ahora vuelve a bajar No me jodas, tío ¿Qué opinas de Diablo Immortal? Lo he desinstalado Me lo he desinstalado ya No pienso jugar ese juego, la verdad Si es que no era difícil ¿Por qué me he tilteado tanto? Si no era difícil ¡Coño! ¿Este cómo era? ¿Con qué había que pegarle? ¿Qué pasa, Daemon? Con agua, creo, ¿no? Este creo que era débil al agua, creo Mierda, una rata enterrada de estas ¿Y estos hackearán débiles? Vale, cuidado Vale ¿Qué pasa, Negro? Estos aquí eran débiles al agua, supongo ¿No? Ah, estos eran débiles a todos los elementos Hermano Mierda, puta Tengo que matarle antes de eso, ¿eh? O palmo Y mientras tanto El tío me va Llevando con todos los enemigos posibles del juego A ver, ¿puedo hacer una cosa? Hermano Colega Mira, tío Ahí te vas a quedar, loco ¿Qué asco es esto, tío? ¿Qué es esto, coño? ¿Esos qué hacían? Ah, es verdad Estos eran inmunes, ¿no? Cogelao ¿Te mueres o te muero? ¿Qué pasa, Yendo? ¿Ves? Van cambiando de elemento Son unos puercos estos, tíos Oh, no me ha dado No me ha dado de milagro, ¿eh? Pero vamos Es que no puedo con tantas No puedo con tantas amenazas, tío Mierda, puta Me mato Que me quito menos vida Es que no puedo con tantas amenazas Al mismo tiempo Y ni siquiera le puedo dar Porque vuela, el hijo de puta Por favor Vale Hermano ¿Quieres morirte? No puede ser ¿Cuánta vida tienes? Vale, deja el curado Es que es como un boss Este tío es literalmente un boss Es que este es el problema del juego, ¿eh? Que los enemigos sean tan esponjas de balas Es increíble Les das y 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 tanquean y tanquean Y se te juntan con otros enemigos Y siguen tanqueando Y es como, Dios bendito ¿Quieres morir? Vale, gracias Tienen que bajar vida los monstruos, ¿eh? ¿Puedo bajar allí? ¿Puedo saltar por aquí? Sí, ¿no? ¡Olé! ¿Puedo llegar ahí de alguna forma? No Es con la puerta Vale Bien Por la lava Por la lava no puedo ir Supongo que abro aquí Vale, ahora sí Ahora sí puedo ir por ahí Pues supongo que esto es todo Para coger un cofre y ya, ¿no? Así Lo he hecho mal Vale, ¿me tengo que quedar en la burbuja? Vale ¿Qué es esto? Ah, pluma de Valkiria Esto me evita morir ¿Cómo vuelvo? Vale, tengo que esperar a la burbuja Lo mismo, ¿no? Vale Era para un cofre Simplemente todo esto, ¿no? Y tengo que recuperar las pociones, tío Joder No veas lo que gasto en potis, ¿eh? Ahora Puedo ir hacia arriba Bueno, hacia arriba Vuelves a la arácnida ¿Qué pasa, esquina? ¿Cómo estás, lindo? ¿Qué te pareció la Game Fest? Le das una oportunidad a las personas No he jugado nunca un persona, tío Pero sabes que me echa mucho para atrás de las personas Que duran muchísimo tiempo O sea, he visto que las personas duran mucho Tienen una duración súper larga, ¿no? Bueno, genio No ¿Por qué aparezco aquí? Ya, ya Si yo he visto que las personas tienen una crítica O sea, la gente adora a las personas O sea, los adora Dicen que son juegos de RPGs increíbles Lo que pasa es que a mí el hecho de que duren 200 horas Comprenderéis que no me hace mucha hilo, tío Pero la conferencia de Microsoft ha sido espectacular, ¿no? O sea, juego tras juego, sin parar Hora y media Colega, muérete, tío Dios santo ¡No! Esto es injusto Esto es mal diseño, cabrón Esto es muy mal diseño No puedes poner a dos tíos de estos juntos Esto es un diseño de mierda Ay, mi madre En bicicleta No puedo Tengo confusión Esta es mi madre ¿Suscríbete? No puedo Loила Por favor, quítate la confusión Vale, uno menos Vale, la vida Quería la vida, quería la vida Un segundo, un segundo, un segundo Ahora os contesto, ¿vale? Que estoy muy tilteado ahora mismo No puedes poner a dos tíos de estos juntos, no puede ser Pero bueno Hemos podido con ellos, vale Fecha del DLC de Capgea Lo va a jugar en directo, por supuesto Hombre Lo sabes tú, lo sé yo Lo sabe todo el mundo Hermano, como tienen tanta vida los enemigos Dios santo Estos eran débiles a la arena, ¿no? Vale Perdonad el ragueo, ¿eh? Pero no veas Llevamos 20 minutos y estoy ragueado Hollow Knight también A ver si Cuando anuncié en fecha de Silkson Unos días antes Nos pasamos el Hollow Knight, tío Pero vamos, del tirón, vamos Lo sé yo Lo sé yo Y lo sabéis vosotros Cuño Ay, Geriel, por favor Deja de intentar hacer las cosas rápido Me empeño a hacer las cosas a contrarreloj Cuando no es necesario Sí, sí, he visto que en 12 meses O sea, en menos de 12 meses sale Silkson Todo lo he visto ayer en menos de 12 meses Por la cara Hermano, quiere morirte Qué puta barbaridad, tío ¿A qué era débil este? A esto no, desde luego A esto tampoco Al viento Vale Vida recién semanada Bien Sí, sí Te esquivan los ataques Son muy rápidos Mil cosas, tío Es como algo más Este está embrujado Rokirita Perfecto Una larva de estas Qué asco, coño Segundo Vale, bien ¿Por allá había algo? ¿What? ¿Un segundo? ¿A que había algo? Ah, mira el cofrecito Me lo estaba dejando Y no me habéis dicho nada Gracias, gente Eh, atajo Punto de control Gracias, tío ¿Tenemos para alguna habilidad nueva? Sí Coño Si me maté aquí Me equivoco de lado Joder Es que está guapísimo Que los enemigos Te ataquen a esa distancia ¿Sabes? Fallo, fallo, fallo Es que es una vergüenza, tío No me jodas, loco Vale, bien ¿Qué pasa, Renegade? Vamos a darle Me van a pegar Un bombazo No Va a invocar bichillos Es que, loco Esto lo veis normal La virgen, tío Va a intentar cargarme a este primero Me cago en la ¡Muévete, tío! ¡Ay, Dios bendito! Me cago en la puta 40 años de aturdimiento Hermano, muérete Por Dios ¡Tío! ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, Josito? ¿Qué va a estar, loco? Es que es acojonante Lo de este juego Me van a atacar Mientras muevo el cuadro este, ¿no? A ver, yo imagino Que es por aquí abajo La roca esta Punto de control ¡Ay! Punto de control Mi polla en tu boca, ¿no? Vale Joder Está guapo eso Que encima te doyán en movimiento ¡Qué cojones! Bien, gracias Un poquito de vida Vale Punto de control Necesito un punto de control Por favor Gracias Punto de control Bien Si es que no pido más No pido más que eso Un puntito de control Por aquí no puedo ir Sigo en hard Sí Me voy a pasar el juego Antes de que lo nerfeen Porque ya han anunciado Que van a nerfear el juego Entonces mi objetivo es Pasármelo Antes de que eso ocurra Porque ya que lo he empezado En esta dificultad Lo termino En esta dificultad ¿Por qué surgen de ahí? Si está apagado Ah, no está apagado ¿Cómo era esto? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? El árbol este Puta, que te parió Coño La hostia que me acaba de meter Yo lo puse normal El mago muere Dos napos Voy a pasar de los enemigos Esto es una locura Ragnaritas Bien ¿Brontera? Ah, por aquí abajo ¿Y ahora brontera? Por aquí Se me van a juntar los enemigos ¿Verdad? Tío ¿Quieres rebotar? Ay, señor Perdón, gente Perdón Este juego está tilteando demasiado Estoy muerto Estoy muerto Vale ¿Qué coño es eso? ¿Vida? ¿O algo? Coño Una hostia de regeneración Vale, gracias ¿Qué es esto? Has aprendido Cali del ritual Suscripción reza Y con su sangre Hago las lenguas de fuego Que se interponían en su camino Me explotan la carita ¿Oli? ¿Dime? No, estoy bien ¿Un café? No No, no Muchas gracias Joder Aquí es donde Coño Oye, ¿podéis decirle a las Estatuas que mueran, por favor? ¿Les podéis decir que se mueran? Porfa O es mucho pedir Gracias Usarla, no Vale, no quiero usarla Voy a guardarla para algún boss Posiblemente Qué buena dificultad tiene Ahora que me parió Puto juego de mierda Dios te los cojones Este juego Vale, ¿cómo cogía? ¿Cómo llego a esos cofres de ahí? ¿Cómo? Pues así Así llego Diez Ragnaritas Una poti Hasta luego Vale, ¿y qué hago yo con el Kalis ese? De hecho, ¿qué es ese Kalis? ¿Dónde lo puedo ver? A esto Ah, ya sé Ya sé para qué es Coño De la puta madre Tengo que ponerlo en esta puerta Creo que es Oye, ¿habrá gente que se lo haya pasado ya? Sí, ¿no? Hay gente que ya se pasó el juego En hard mode Creo Vámonos Voy a guardar otra vez Después de haber comprado todo Aquí Yo sé yo ¿Para qué coño es esto? Pensé que era una especie de habilidad O algo, pero no Socorro Va Bien Paso, tío Paso de la gárgola esa Totalmente Paso de ti como si Vamos, como de la mierda Lo siento, crack Paso de todos vosotros Vale, ya no puedo pasar más Ya no puedo pasar más Ah, que todavía salen más bichos Gracias, Piro Ignacio Muchísimas gracias por ese prime, loco Eres el puto grande Piro Ignacio Me gusta mucho tu nombre Además, viene muy al pego Con este Con esta zona Piro ¿Qué pasa, Siroque? A ver, el juego está cojonudo En el sentido de que El diseño es espectacular Me gusta que sea un metroidvania Las animaciones Es un juego precioso Pero Te garantizo Que está muy mal balanceado Muy, muy mal balanceado, tío Vas a dejar del prime Muy buen contenido Sigue así Muchas gracias, Piro De verdad Quédate por aquí un rato, ¿no? Piro, quédate por aquí un rato Honrarnos con tu presencia Crack Vale, a ver cómo hago esta vaina, tío Sin que me hagan polvo Vale Uh Segundo Vale No, no, subí trailer De reacción de Silsson Básicamente porque ayer No hice stream, tío ¿Cómo? ¿Cómo paso? No entiendo Pero ¿Qué cojones es esto? No entiendo ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí, loco? No entiendo ¿Cómo cruzar eso? Mátalo, mátalo No entiendo ¿Qué hay que hacer? De verdad que no lo entiendo Que alguien me explique, por favor Hermano, no entiendo nada No entiendo No entiendo nada, tío No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? De verdad No lo entiendo No me acuerdo eso Si no, que te lo está inventando Que flipaste La lava Correr no me permitía Correr sobre la lava Me permitía correr Sobre lugares Que eran Si no me equivoco Como que estaban como en fuego Pero no en lava, ¿no? A ver Vamos a ver Ah, sí Vale Vale, sí Me cago en la puta Ahí Que asco de zona, tío Vale, al menos sé que tengo que correr Vale Es corriendo, es corriendo Vale, vale Creí que podía correr Personajes como de fuego Pero no la lava en sí Hay un cofre ¡Eh! Quiero el cofre Un momento ¿Por qué me he caído? Vale Bueno Bueno ¿Me dejas algo ahí abajo? ¿Me dejas algo ahí abajo? Ah, vale Me he dejado algo, sí Un segundo, eh Mierda Aquí Un cofre normal Ah, bueno Para esto un cofrecito ¿Para un cofrecito pocho de esto? Muertos, pisaos Ah, no Es que es la única forma de subir Parece Ah, no No es la única A ver Yo odio todo este juego Son las de lava De agua Todas Por igual No voy a discriminar Vale ¿Cómo cruzo eso? ¿Cómo cruzo eso? ¿Cómo cruzo eso? Por aquí abajo con la pelota Pero para eso tengo que bajar otra vez Ay, ay, ay Ay, ay Ay, Dios Odio demasiado este juego Lo odio, tío Odio mucho Odio Odio este juego Con todas las fuerzas de mi alma Que mal hecho está, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Quiero llorar, tío Quiero 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 morir No te puedo creer No te puedo creer Joder, vale A ver ¿Cómo mierdas hago esto? Despertamos esta cosa Vale Y volvemos con el agua Ah, pero no puedo Tengo que matar a estos Vale, fuera Apágate ¿No le puedo pagar yo De alguna forma Con esto? Vale Vale, te apagas No, al dron No puedo subirme Es el dron de compañía Joder Bueno O sea, es el dron Al que tienes que acompañar ¿Sabes? Vale Vale Por lo cual No sé cómo hacerlo ¡No! A ver Entiendo que tengo que hacerlo Contra reloj Tengo que llegar aquí arriba Lo más rápido posible En modo bolita Para que el dron No le dé tiempo Volver ¿Sabes? O sea Lo más rápido posible Tengo que subir aquí Y luego acompañarle En modo bolita Ahora A ver A ver si me da tiempo Me cago en tu puta madre ¡Joder! ¡Joder! Perdón Lo siento mucho Tengo que matar al tonto ese Si no No puedo Tengo que matar esta cosa ¿Sabes? Vale ¡Suscríbete! 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 Venga Date prisa, por favor Ahora Baja, coño Ay, la madre que te varió Que asco de juego, tío Ah, mira ¿Puedo hacerlo desde aquí? Ah, mira, mira, mira No hacía falta hacerlo con otro reloj Vale, aquí ya no puedo ir a ninguna parte Vale, bien Odio este juego Con todas las fuerzas de mi corazón Lo odio ¿Para cuándo la cena en Madrid? Pua, no he ido... Es que no sé cuándo voy a ir a Madrid, jocito Me encantaría, joder ¡No! Tú quieres modo bolita Pero me fliparía Aunque lo primero que voy a hacer es pasarme este juego Aunque sea lo último que haga Y lo voy a hacer antes del nerfeo Y luego ya cenamos ¿Qué te parece? Se viene combate aquí, ¿no? ¿No? No Un brujo, no Un brujo, no Paso de ti, paso de ti, paso de ti Paso, 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 paso Paso completamente de ti, crack Pero paso, ¿eh? Como si no hubiera un mañana Están rotísimos los brujos esos ¡Ah! A ver, el juego me está gustando El juego me está gustando mucho El juego me gusta desde el primer momento Eso está claro Pero siento que la dificultad es demasiado artificial Y eso es una cosa que no le puedo perdonar No puedo perdonar que la dificultad del juego sea tan, tan artificial Por eso me imagino que lo van a corregir Han anunciado por Steam Han hecho un comunicado de que... Sí, he visto eso Precisamente Jocito O sea, desde que empecé a quejarme del juego Porque notaba que era muy injusto Y demás Dije, le va a caer un nerfeo 100% Digo, le va a caer un nerfeo 100% Porque básicamente la gente lo está Crucificando en Steam Y me da mucha pena, tío La gente está crucificando el juego en Steam por dos razones Porque tiene muchos bugs y crasheos Y algunas personas no pueden continuar el juego Por la cantidad de errores y demás que tiene el juego Y por la dificultad Entonces me alegro que los devs hayan dicho Hostia, pues igual tienen razón, ¿sabes? Igual nos hemos calentado Con algunos tramos Y algunas decisiones de diseño y tal Y lo vayan a... A asfixiar, vamos Pero es que yo me lo quiero pasar Antes de ese asfixeo Yo quiero decir Me lo he pasado antes de que lo nerfearan Por los putos pusis que lloran Entre los que me incluyo Ah, por aquí no era Si por aquí vengo Eres gilipollas ¿Qué era este? Ah, este Este mordía, ¿no? Hermano Joder, tío Lo diseño es injusto El juego tiene una crítica positiva del 87% Hasta que encontraron los comentarios chinos De eso no me he fijado He leído varios comentarios en español Con críticas bastante acertadas Porque es lo que yo pienso también Venga, mueve Vamos Yo, de verdad Con que le bajen el daño a los enemigos Y la vida que tienen Creo que es suficiente En serio, ¿eh? Si es gilipollas Porque yo de verdad no entiendo Que los enemigos tengan Tanta, tanta, tanta vida, tío Es que El bicho que acabo de matar El lagarto este que acabo de matar ¿Cuánto le he pegado? O sea, le he quitado mil de vida pegándole O sea No entiendo Que tengan tantísima, tantísima vida O sea, son esponjas de vida De daño, perdón Entonces, la dificultad no es eso La dificultad no es darle un enemigo Cien mil puntos de vida Eso no es dificultad, tío Ni nada Hermano Vale, aquí Por favor Vale, bien Si, las armas las subes de nivel Pero cuesta bastante Conseguir los materiales Para elevar Levear las armas Es jodido de narices Un puto brujo, tío Es que no quiero ni pegarme con él Porque tiene cien mil puntos de vida Ah, que hay dos brujos No, no es cosa de mi personaje Que los enemigos tengan cien mil puntos de vida No es cosa de mi personaje De hecho, mi personaje pega bastante ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo que le estoy pegando ¿No? Por favor Vale, uno menos, tío ¡Vamos! Máximo de viales Vale, está bien Tío, un punto de... Un checkpoint Oye, un puntito de guardar no estaría mal, ¿no? ¿Puedo bajar esto? No Joder, me cago en mi puta madre, tío Soy invisible, ¿verdad? Ya no Punto de control ¡Ay, gracias, tío! ¡Uf! ¿Hay algo aquí? Sois demasiados enemigos, hasta luego Quiero subir Esto va a ser un combate ¿Qué se supone que hay aquí? Por cierto, que puerta ha abierto No hay nada aquí ¡Qué raro! ¿Cómo que no hay nada? No, si han sentido todas las antorchas, ¿no? No queda ninguna, creo Se apagan, pero... ¡Qué rara esta habitación! No sé muy bien ¿Qué debo hacer? ¿Esto es una puerta? No Ay, he gastado esto sin querer Bueno, voy a comprar esquirlas ya que estoy Eh, no sé qué hacer En orden Hombre, ahí parece que hay como una entrada, ¿veis? ¿Qué es lo que busco? Pues continuar Es que no sé por dónde debo ir He explorado todo esto ya Esta puerta está cerrada Por aquí no hay nada tampoco Aquí quizá Ahí está cerrado también Las antorchas de punto de guardado No se puede hacer eso ¿Verdad? No Necesito entrar aquí O sea, lo que me falta es esto de aquí Me falta una piedra Esto eran dos piedras Me faltaba una Puedo abrir esto ¿Cómo llego ahí, coño? Ah, puedo volver caminando Bueno, tengo esa puerta de ahí Nada, vuelvo caminando y ya está No, 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 no ¿Pero cómo se supone que hago esto? Me falta una piedra Ah, ¿puedo entrar por aquí? Ah, vale Mira, hay un caminito ahí No me había fijado en eso ¡Ah! Ay, tío Los magos estos son el peor enemigo del juego, ¿eh? Llevo diciendo eso todo el juego Este es el peor enemigo del juego Este es el peor enemigo del juego Ah, muy bien, la verdad Buen ataque fuera de la pantalla Tira para adentro, asqueroso Ah, no hay nada ahí Vale Igual he ido a la izquierda, pero no Vale, bien Coño Pues podría haber hecho esto mucho antes Bueno, he explorado Vale, bien, tío Y punto de control Gracias Gracias ¿Hay algo aquí? Vale, una palanca 47.000 enemigos ¡Déjame! ¡Déjame! Pero, ¿me puedes dejar? Un momento Ahí está Estoy llegando como a las raíces del mundo Oye, ¿qué coño es esto, tío? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Esto qué es? ¡Ah, bueno! Vale, bien ¡No! ¡La pluma! ¡Ay, no me deja usar la pluma ahí, tío! Porque spameo la... A la mierda la pluma de Valkyrie, loco Ni me acuerdo que tenía la pluma de Valkyrie Ni me acordaba, tú Que me deje morir y utilice... ¡Ah! Sí, bueno Es verdad Sí, tienes razón Que no quería gastarla Llevaba rato cancelando la resurrección Para no gastarla Al menos que ahí se me haya guardado Al activar la palanca Dime que no, porfa Dime que no, porfa Dime que no Vale Bien Dios santo Vale Por favor Dejad de dodgear como si no hubiera un mañana Gracias Con calma, con calma Easy Ah, me mejoré las pociones otra vez Antes farmeé un poquito fuera de cámara Pero no me mejora la curación de la poción Me mejora la duración de las pociones Por lo cual me mejora el Vial Regenerador Lo cual no está mal tampoco, la verdad Buenas hitbox Socorro Vale, arma nueva que no voy a usar Cetro de fuego Cetro pertenece a un mago que se especializa en conjuros pirománticos Utiliza para invocar bolas de fuego que orbitarán a tu alrededor Hay demasiadas armas que no usas, tío Lo cual no es malo tampoco, pero Tampoco es malo Lo veo Bien, la poti que gasté antes No estoy Las armas son para guerreras No, las armas son para todas las clases Son estas de arriba a la derecha, ¿ves? Que tengo 50.000 armas Son demasiadas armas, tío Buenas, Hered Lo has hecho perfecto Pero eres un gilipollas Vale Mi naricita No, me he quemado Se viene boss Vale ¿Cuánto tiempo voy a estar en este boss? 50 armas Solo sirven 4 La verdad que sí Yo utilizo Utilizo esta Utilizo el hacha Que es la mejor para mí Y poco más Y la bomba para romper paredes No utilizo más Vale, guardo ya Pues nada, gente Se viene boss Eh, jocito Bájale al beef Que verdad El juego está Un poquito mal balanceado Pero sí Yo me lo quiero pasar Hombre, creo que sería peor No jugarlo Decir, bueno Paso de jugar Hasta que lo parchen Creo que eso sería peor O sea, comprarte el juego Que de hecho Creo que mucha gente Ha hecho eso Se ha comprado el juego Y ha dicho Paso de jugar Hasta que lo parchen Creo que es peor O sea, es malo Yo entiendo que Alguien que Se toma el tiempo En desarrollar un juego Etcétera, etcétera Pone todo su cariño Quiere que la gente juegue Y lo valore, ¿no? No que diga, bueno Paso hasta que lo balanceen Es porque No sé Buah, aquí voy a estar Tres años, ¿no? ¡Socorro! ¡Coño! Bueno ¿Hola? Vale ¿Qué pasa, Kioshi? ¿Cómo estás, lindo? A ver, que no me he enterado De nada De... ¿Cuántas horas voy a estar aquí? Yo diría Yo digo que unas dos horas Joder, con ese ataque Es que no sé cómo esquivarlo, tío Vale Sí sé, sí sé ¡Puta! ¿Cómo se esquivaba eso? ¿Cuánto le pego? No sé No entiendo cómo matar a este boss Bueno Segundo try No pasa nada ¿Cuántas bosses faltan? Me faltan seis Contando este, cinco Perdón Contándole seis Perdón Qué tonto soy No entiendo el ataque este, tío Vale Haces un golpetazo Bien Vale ¿Cómo esquivo esto? Es que no me da tiempo a esquivar eso Vale No sé cómo esquivarlo, tío Vale ¿Cuándo le puedo pegar? Vale Está mal Vale Ya entiendo esta fase Ya la entiendo Ya la entiendo Más o menos Sí Ya entiendo esta fase ¿Qué va a ser ahora? No puedo cruzar eso Ah, si lo toca se prende en fuego él Hijo de Por favor Que no puedo moverme Estoy atrapado ahí Ah Si le dolleo hacia adelante Vale Si le dolleo hacia atrás O sea, si le atravieso Me hace el golpetazo de piedra En cambio Si le baiteo el golpe de delante No lo hace No, no voy a gastar la pluma La pluma la gastaré Cuando esté a punto de matar Hombre, podría utilizarla Pero es que luego tendría que cargar la partida Entiendo, ¿no? Vale Esta fase ya me la sé Haces así Y dolleas hacia atrás Bueno, y no he podido dollear hacia adelante No pasa nada Me quemo Socorro Hace acá Golpetazo Bien Fácil Me chupan las pelotas Así te lo digo Cuidado Vale Coño Eso es nuevo Vale ¿Qué era esto? El ataque de fuego, ¿no? ¿Cómo? ¿No puedo cruzarlo? ¿No puedo cruzarlo? Vale Coño Golpetazo para atrás Vale Vale Este boss me gusta, tío El fuego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué difícil es esquivar eso? Ah, lo llevo Tres veces Me preocupa, es demasiado fácil Vale Por bocasas Por hablar Por hablar ¿Qué pasa? No me digas que van a estar aquí todo el combate ¿Cómo me libro de las pelotas estas, loco? Por favor ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Alguien? Vale Vale, gracias Coño Me muero No importa Pluma Me chupas la polla, cabrón ¿Qué pasa, Rodvivido? ¿Cómo estás, tío? No ¡Vamos! Muy fácil, ¿eh? Segunda fase No tiene segunda fase, ¿no? Espero que sepas las consecuencias de lo que has evitado aquí Si te harás tu empeño en encontrar al guardián Te revelaré su ubicación Viajarás hacia el este Hasta encontrar una gran plataforma En ella colocarás este cubo Es una llave Te llevaré al lugar que buscas Esperabas que me diera más caña Pues me ha parecido muy fácil, ¿eh? De hecho, creo que es el boss más fácil De todos Hasta ahora Ratatouz ha entregado este objeto Para abrir el camino Es el guardián No parece una llave Ahora es responsabilidad tuya Arreglar esto Lo he matado, creo que a la cuarta, ¿no? O algo así Qué tramas Qué aspecto más lamentable No creo que seas capaz de acabar con esas raíces ahora mismo Estas tías están compinchacones ¿Es mala? Suponía que esos mortales no me seguían porque sí ¿Qué pasará ahora con la plaga Si no destruyes el árbol? ¿Y por qué le has entregado a su humano la llave hacia Beigon? ¿La plaga? Lo sabes bien Tú mismo has comprobado lo imparable que es A este paso lo erradicará todo Y será cuestión de tiempo que llegue al mar de Oberon Si tanta confianza se depositaron en esos pequeños mortales Haz que lleguen hasta el final Ahí está el origen de la plaga Por eso me llevé la llave Y para que nadie pudiera abrir la cámara del guardián Pero todo eso ya lo imaginabas Vale ¡Ha muerto! ¿De qué discutí, gente? Sobre el balanceo y demás A ver, mi opinión es clara, tío O sea, yo no voy a cambiar de opinión Creo que este juego es precioso Creo que este juego tiene un mimo increíble ¡Eh! Mandó un logro, perseguidor Creo que este juego es absolutamente Tiene un potencial para ser un juegazo Pero creo que no han sabido balancear la dificultad Ya está Y llevo más de 30 horas Lo estoy disfrutando Me encanta Pero, en serio Creo que no han sabido balancear la dificultad Y... Han escuchado a la gente Y ya está Lo van a corregir No pasa nada No creo que sea razón Para criticarlo Ni crucificarlo Como están haciendo algunas personas Ya totalmente Juan, me he visto mucho eso Muchos bugs que no permiten avanzar y tal Pero bueno Bugs tienen todos los juegos ¿Vale? Eso no es Una razón Para mí Para poner una nota negativa al juego Los bugs se corrigen con parches No pasa nada Pero para mí la dificultad Es una cosa En la que no han sabido No han sabido hacerlo La dificultad Ya está Creo que simplemente Han querido Plasmar toda la dificultad De un Souls En un Metroidvania Clásico Y se les ha ido un poquito De las manos Pero oye Se mete parche Y ya está Simplemente Para mí Lo que deberían hacer Es bajar un poquito El daño de los enemigos Porque te matan de tres golpes Lo cual no tiene sentido Y bajar un poco La vida que tienen Porque son esponjas De daño Literalmente Esponjas de daño Y cuando se te acumulan Dos enemigos Cosa que es muy normal En ciertas fases Como la de fuego Que se me acumulaban Cuatro y cinco O dos brujos De esos Que eran infumables Era más fácil correr Que pelear Entonces yo creo que no Yo creo que la idea Del juego no es huir La idea del juego es Derrotar las adversidades Pero no No con frustración ¿Sabes? Y no repitiendolo Siete y cuarenta y siete veces Ya pero Jocito Aunque en la dificultad normal Los enemigos tengan menos vida En la dificultad O sea En difícil Entiendo que los enemigos Te hagan un poco más de daño Tanqueen un poquito más Pero es que son literalmente Esponjas de daño Te tiras dos minutos Cargándote dos bichos No lo entiendo Pero vamos Que son cosas sencillas De arreglar Sin más Hay un Metroidvania Que han querido hacerlo difícil Porque era la base del juego Que es Aterna Noptis Lo jugué el otro día Y creo que es un juego Hecho para ser difícil ¿Vale? Y para buscar la frustración En el jugador Porque los desafíos Son jodidos Me parece que es un juego Que ha sabido apostar por ello ¿Sabes? La base de mi juego Es dificultad Vale Creo que aquí no Aquí la base del juego No es la dificultad A mi porque me gusta Jugar los juegos En máxima dificultad Me gusta Me gusta experimentar Yo porque igual Soy un poco masoquista Y me gusta jugar los juegos En la máxima dificultad posible ¿Vale? Y no quiero que el juego Sea fácil Evidentemente Pero creo Pero de verdad Creo Que con que le bajasen Un poquito la vida De los enemigos Y un poquito del daño Te habría quedado Una dificultad Bastante guapa En serio No creo que la dificultad Sea poner vida A los enemigos Y daño O sea No creo que simplemente La dificultad sea eso Hacer un juego difícil Para mi No es meterle vida Y daño a los enemigos O sea Hacer que el primer enemigo Te mate de un golpe Para mi eso no es dificultad Para mi eso es un mal diseño Que no digo que sea el caso ¿Vale? Aquí los enemigos no te matan de un golpe ¿Vale? De hecho hay tramos En los que yo me he visto Mucho más fuerte que los enemigos Porque he farmeado ¿Sabes? Yo lo he disfrutado Hay tramos que lo he disfrutado Pero hay otros tramos Que lo he pasado muy mal También el tema De los checkpoints Creo que Cosa de la que me he quejado mucho Los checkpoints Que había tramos En los que no había checkpoint Y no veas la frustración Volver a hacer todo El famoso El elevador de arena ¿Te acuerdas? El elevador de arena Me pareció una cosa Pero vamos Yo insisto Yo creo que la dificultad No es meter vida y daño A los enemigos Creo que se puede hacer Una dificultad de otra forma Pero bueno Puedes meter más vida A los bosses Por ejemplo O un 20% más de vida A los enemigos Pero es que A veces me tiro un minuto Pegándole un bicho Tío Y es como Es un bicho de mierda Es una rata Mira No estoy leyendo nada Porque estoy pendiente Aquí del tema Se te ha revelado La ubicación del guardián ¿Crees que la información Es fiable esta vez? No sabes más Si algo que he aprendido Tu informes Es que tienes intuición Procura descansar Lo que queda del día Mañana pondremos rumbo Al pantano de Hel Hel es el infierno De la mitología nórdica ¿No? Donde iban las almas ¡Eh! Cinemática Un segundito Que para mí el juego Es un 6 No Un 7 Ni siquiera Para mí es el juego 8 para arriba De verdad Para mí este juego Es un 8 para arriba Tío Es Si me dices que es de un estudio español Me sorprende No por demeritar El talento español Sino porque Joder No estoy acostumbrado Que un estudio español Me dé obras de arte ¿Vale? Un estudio español Me dio Gris Gris es uno de los juegos Más bellos que he jugado En mi puta vida Y este me parece Uno de los metroidvania Más bonitos que he jugado nunca De verdad Es precioso La historia me encanta El diseño de escenarios El diseño de personajes De enemigos De voces Los combates Son súper desafiantes Y satisfactorios De conseguir O sea La satisfacción que siento Al matar un boss En este juego Es casi a veces Hasta mayor Que las de los souls ¿Sabes? Que en Dark Souls O Elden Ring Pero es cierto que En algunos tramos de dificultad Me he frustrado más Que divertido Pero me he frustrado Mucho más Y creo que no soy Un jugador malo ¿Sabes? Entonces digo ¿Qué le espera a alguien Que es mucho más casual Que yo? Yo porque soy tryhard ¿Sabes? Yo soy un jugador muy tryhard Y hasta que no me lo paso No cierro ¿Sabes? Yo tengo que pasármelo Porque se me mete aquí Y digo Me lo tengo que terminar Por mi santa polla Y me lo paso ¿Sabes? Pero alguien que es mucho más casual Que yo Tú piensa en alguien que es más casual Alguien que no tiene la misma habilidad Alguien que juega simplemente Para pasarlo bien Esa persona tendrá que jugar en fácil ¿Sabes? Tendrá que jugar en fácil Porque seguramente Hasta en normal Le resulte horrible Seguro que hasta en dificultad normal Lo dropeen Dirán Morirán cinco veces En una rata Y dirán Hasta luego Alterno F4 No tengo por qué pasar por esto ¿Sabes? Y quizá el juego no sea para ellos Pero Caemos en el debate de Hacemos los juegos Para todo el mundo O respetamos la visión del creador ¿Sabes? Yo siempre he sido muy defensor De respetar La decisión Y la visión Del creador En los Souls Por ejemplo Pero Es que es difícil Tío ¿Cómo balanceas el juego? Yo Reduciría un poquito La vida de los enemigos Y el daño Ya está Solo balancearía eso De verdad Le bajaría un 20% La vida de los enemigos Y un 20% 15% El daño Ya está Te lo prometo Ese es mi nerfeo Un poquito la vida Porque son esponjas Y quizá un poquito el daño Que no me maten de tres golpes O sea Una rata de mierda Me mete tres mordijos Y me mata No Una rata de mierda Si un boss Me pega tres hostiazos Digo Hostia Entiendo que un boss Me mate tres golpes Pero una rata Loco A ver Yo soy muy impaciente A mi me puede la impaciencia Muchos tramos Si yo jugase más tranquilito No se me habría Atragontado tantos tramos Del juego Pero Soy muy tryhard Y muy impaciente Pero yo me considero Un buen jugador De metroidvania Y hay gente mucho mejor Evidentemente Pero hay gente más casual Gente más casual Que van a dropear El juego Muchos tramos O lo juegan en fácil O lo van a dropear Pero enseguida Y me da pena la verdad ¿Tú tampoco puedes dormir? No consigo pegar ojo Entonces quizá el juego Debió venderse Como una experiencia difícil ¿Sabes? Como hizo Aterranoptis Aterranoptis se vendió No como un metroidvania Sino se vendió Como un metroidvania difícil ¿Sabes? Y creo que Soul Dears No se vendió como tal Soul Dears se vendió Como una experiencia Metroidvania Y claro Vienes de jugar Hollow Knight Y vienes de jugar Blasphemous O vienes de jugar No sé El Astalon O Cualquier metroidvania ¿Sabes? Que es desafiante Pero no tanto Y te topas de lleno Con un Souls Y dices ¡Hostias! ¿Sabes? Porque más que un Metroidvania Que lo es Es un Souls En dificultad Dos enemigos Es un boss Los bosses Son durísimos Tienes que repetir Ensayo de error Aprenderte patrones ¿Sabes? Yo creo que es eso Creo que el problema Es que mucha gente Se esperaba un metroidvania Clásico Un metroidvania Casual Y se han dado de lleno Con un Souls Y hay mucha gente Que no soporta un Souls Mueren siete veces Y dicen Adiós ¿Sabes? Hostia Pero es que yo no he visto Lo de experiencia difícil Yo eso no lo he visto O no lo he visto Bueno, no sé No me he dado cuenta Una recompensa Cambio de la espada Dame daño Ay, puedo quitarme El colgante de fuego Gracias Colgante de Dill Un colgante que siempre Ha acompañado de Dill Desde que llegó a Terragalla Hay un pétalo En el interior del cristal Qué lindo Creo que es la primera vez Que te veo descansar Desde que llegasteis Bueno, Josito No subestimes La idiotez de la gente Empezando por la mía Yo puedo entender Por Soul Dears Las almas De los caballeros ¿Sabes? Y más con el tema De las Valkirias Y tal Pero Yo creo que mucha gente No asociará lo de Soul Con Soul Dears ¿Sabes? ¿Qué pasa, Gomer? ¿Cómo estás, linda? Que duermas bien Gracias No tengo sueño Pero vale ¿Sabes cuál sería mi única crítica? Real Aparte de la vida De los enemigos Almi Invocadora Lo vas a matar tú El Almi Invocadora Qué asco les tengo Asco de bicho, coño ¿Cómo te ha ido con el juego? Está muy difícil Bastante difícil Pero lo estoy disfrutando muchísimo Ve a por él Una polla Voy a ir yo por ese bicho Qué asco de bicho, loco A ver Si supiera dónde está Que por cierto Bueno, tengo dos críticas Para el juego Tengo dos críticas Vale Una es Que no te marque Dónde está El bicho de la misión Y tú dirás Bueno, pero explora Ya, pero es que Fíjate el tamaño de los mapas Búscala ¿Sabes? Búscala Búscala Es una pequeña crítica Nada más Y la otra Es el tamaño de los mapas Creo que son muy grandes Creo que los mapas Son demasiado grandes Creo que no puedes poner Marcadores ¿Verdad? No, no puedes poner Marcadores ¿Qué pasa? Esquialeto ¿Cómo estás, tío? Esquialeto parlante Me encanta tu nombre De verdad Me flipa tu nombre, bebé ¿Puedo mejorarme el arco? Baja, coño Gente Tapad los oídos Vale Bien Me puedo mejorar el arco Buah Mira el otro arco Como es que Buah No tengo dinero Para esto A ver Puedo vender La balsámica Que no la usa nunca El vigoroso Tampoco No me interesa En lo más mínimo El de invisibilidad Tampoco Aracnido Me quito esto Tierra emplumada Colgante de edil Ataque Resistencia El contacto con el agua Regenera salud lentamente 30 efectos de curación 30 probabilidades de curar Un 50% de un ataque elemental Bloqueado Si de urbe activos Del mismo elemento Felicidad en comment Colgante de aracnido Plus Está muy bien Probabilidad de crítico Probabilidad de envenenar Tal Voy a ponerme Vete coño Me quito ya esta porquería Y me pongo El Aracnido Ole Vámonos Vale ¿Qué hay que hacer? Un puzzle incompleto Es hora de usar el petrocubo Que te entregó Ratatosk Dirígete hacia el este Cruzando el pantano de Hel Donde encontrarás el lugar Para usarlo Dirígete al este Por favor Dejad de gritar Tío Gente no me gritéis Por favor Guardar Viaje rápido El este es para acá ¿No? Sí Qué listo soy Joder Soy muy listo ¿Verdad? El este siempre Es la derecha Siempre Y el oeste La izquierda Lo del mercado Tienen que arreglarlo Sí Uf Envenenamiento Qué rico Papá Te quito muchísimo Ahora ¿No? Vale Eh Pregunta ¿Cómo voy Hacia el este? Al este Siempre Hacia el este Eso es referencia Diablo ¿No? Que os acabo de meter aquí Eh Como ¿Cómo voy a celeste? Eh Buenas tardes Díganme que su compañero se encuentra en buen estado Tuve que improvisar un torniquete Que sí Espero que le resultara útil Las lilis Radiantes Vale Qué bonito este lugar Será por arriba En plan Por el cielo de De esta zona Buenas eres Va Como di la confusión Atentos Un furro Mátalo Eh Que pasa Loco Respetalo Chicos ¿Cómo voy a celeste? Vale Por ahí Puede que sea por aquí Eres tonto Tú también eres tonto Te gusta ser tonto A que eres débil Cabrón A que es débil Este hijo de puta Al agua Qué pasa Freaks ¿Cómo estás tío? Freaks Tengo que subir ahí Ah Ya sé Chicos Calmaos Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Calmaos un poquito Silencio Con esto Lo tengo Qué os parece ¿Dónde es? ¿Dónde es? Eh Perdón Abajo del muro ¿De qué muro Ah coño Hermano No se ve Perdón No la veía Lo siento Te prometo Que no la veía Ay no me compro potis Lo que juego ¿No? Literalmente Lo que juego Bien Podría romper el muro De algún modo Espérate ¿Qué muro era? No ya está No no Era por abajo Pero es que no se veía La bola esa Es por aquí arriba Bueno un poquito más Por favor No me hagas tener que bajar Y volver a hacer esto Por favor te lo pido Se me ocurre una cosa Se me ocurre una cosa ¿Vale? Atentos Por favor Por favor Por favor No hay nada Cago en tu puta madre Uh Vale ¿Qué control uso? Xbox One No ¿Qué he hecho? Ah que no es por aquí Ah que por aquí no es Gente pues no entiendo ¿Cómo voy al puto este? Es hora de usar el petrocubo Que te entregó Ratatos Dirígete hacia el este Presenta el pantano de Hell ¿Aquí? No No Qué bonito este lugar Espérate Vamos a comprar las pociones Y los viales El este De otra ciudad No Vamos aquí Por favor Es aquí Chicos O sea Tengo que cruzar Este sitio No te creo Listo Ya está Chavales Ya está Soy imbécil Lo siento Pido perdón Coño Aquí 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 Está guapo ¿No? Podéis no atacarme Desde fuera de la pantalla Por favor Una maravilla Artísticamente Lo es Es que es una belleza De juego artísticamente El que diga lo contrario No tiene ni puta idea Este juego es precioso Eh Lo estáis viendo ¿No? Lo estáis viendo ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un don nadie Eso es lo que es Ole Cuatro Ragnaritas Eso me permite Poder mejorar ¡Corro! Que no crees que Consuma tanto Que el juego No sabría Qué decirte Bro No Jerry Lo habías hecho Perfecto Eres imbécil Oye Es que ¿El personaje Salta solo? Ah Si lo voy hacia arriba Salta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo voy? Me cago en la puta ¿Quieres dejar de saltar solo? Por favor No llego Si llego ¿Qué es esto? Medallón del escorpión Más más Cuenta con un aguijón extraíble Capaz de succionar el veneno Succioname esta cara Me lo marqué ¿No? Es difícil ¿Eh? Chicos No penséis que no Eh No es muy bueno Es bueno y tal Pero ¿Qué haces? Genial Soy malísimo Por favor Muertos Bien Bien Con confusión y todo, eh Un segundo Eh, que bonito este lugar, ¿no? Esta zona me parece súper linda Esto era creo que arena, ¿no? No Aunque había que darle a estos Ah, con agua Dúchate, otaku Lo que juego, ¿no? Pues venga, muérete ya Pesado, tío Eh, hay algo ahí Puedo saltar y llegaré Punto guardado, sí señor, gracias Vamos Ah, socorro He entretenido de ver ¿Cuál es este? ¡No! No puedo llegar, ¿verdad? Mira, gracias ¡Ay, no llega, tío! Ahí abajo Ah, abajo hay un robot ¿Seguro? No me estás mintiendo Me has mentido No hay ningún robot Bueno, voy a volver Hostias ¿Qué es esta caverna? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ya te has pasado el juego, Kenshi? Aquí todo el mundo se ha pasado el juego Menos yo Estás en el post final La Virgen ¿En qué dificultad estás jugando? Yo estoy en Jarmode Yo ni lo tengo Pues Fredo, róbalo Se te da bien eso, ¿no? Rockirita Bien Bien, para mejorar cositas Habría pasiva, claro Vale, esta mierda como es Vale, eso tiene duración O es para siempre Vale, ya entiendo por qué me dan Ya entiendo por qué me dan El colgante del veneno Me lo voy a poner ahora mismo Era este, ¿no? ¿Ara acnido? No, escorpión O me quita lo mismo Me quita tres Ay, por favor ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ah, eso ya me da resistencia al veneno Tres Lo mismo Ah, que había otro ahí Ese molino no lo había visto Pido perdón Por aquí no había nada Vale Ese molino no lo había visto Pido Perdón y clemencia Esto es una pared De las Se va a activar el veneno otra vez ¿Es una pared rota? No, no No Molino ¿Estoy en el pantano de Hell ya? No, no Esto es una cueva de mierda Vale El nivel favorito es Miyazaki, ¿no? Grande, coño El malito de los venenos No te creo ¿Ese dónde estaba, tío? ¿El que falta? Vale No lo había visto ¿Me falta algún otro? No Ok Ok No Ok Oh, que bonito esa zona Ah, pensé que era un bicho Ey, que suena más bonita, ¿no? Vale Esto sí tiene pinta de pantano, ¿verdad? Esto sí Mira el cuervo, el búho, lo que sea Hay algo por aquí Uy, se rompe el puente, cuidado Vale, pero tiene que ser por aquí Aquí abajo tiene que haber algo, ¿no? Correcto ¿Es por aquí? No ¿Por qué hay algo? No Tenía que hacerlo, ¿eh? Había que explorar Enferior El búho con Chesumare ese Vale, ahí no hay nada ¡Eh, qué guapas! Loco Es el mismo ataque que las Que las salamandras esas del nivel anterior Hacen el mismo ataque Vale, aquí eres débil Es que odio no poder ver a que es débil, tío De verdad Odio no verlo Y estoy ahí probando ¡No te creo! Está guapo Está guapo, ¿no? Buen diseño este Los checkpoints están de puta madre Está guapo Está guapo los checkpoints, ¿no? Están bien repartidos Joder, qué puta pereza, loco No te puedo creer ¿Cómo es posible eso? ¡Ay, Dios santo! Me quiero morir, tío De verdad Me quiero morir ¿Cómo he llegado a una zona nueva Y no se activa un puto checkpoint? Me cago en la puta, loco Ahora que no hay nada ¡Qué sí! ¡Qué veneno! ¡Qué sí! ¡Qué veneno! Déjame El búho con Chizumar, ¿eh? ¡Eje! ¡Ranfire! Gracias por ese prime ¡Qué grande eres, coño! Muchas gracias, Ranfa Te chupo la polla, tío Puto grande el Ranfa, ¿no? Vale, que no me mate la lagartija, por favor Antes de al menos averiguar a quién es débil Buenas, él Vale, habéis hecho que al fuego, ¿no? Es el mismo enemigo que las de antes De verdad, ¿eh? Es el mismo Vale, una poción de mierda Muere, asqueroso Vale Eres un grande Te dejo ese prime por aquí Y nada, me tengo que ir Porque este mes está siendo un poco jodido Venga, Ranfa De verdad, muchísimas gracias por ese prime Te mando un beso Un abrazo Que todo vaya muy bien Y gracias, de verdad, ¿eh? Que vaya bien, tío Que todo vaya cojonudo, macho Coño de la puta madre Cuántas hay ¡Socorro! No te puedo creer Se me cambió el Madre de Jesucristo Y todavía sin checkpoint, ¿eh? Todavía sin checkpoint Si me muero Alterno F4, ¿eh? Os lo prometo O sea, si me muero Y tengo que volver a hacer todo Alterno F4 Es que os lo prometo Lo que juego, tío Lo que juego, ¿no? Oye, ¿no debería haber un No debería haber un Puto punto de guardado aquí? Hermano, ¿no hay un punto de guardado En todo el mapa? Me estás jodiendo, ¿no? Me estás jodiendo Porque me estás jodiendo Coño Una poti A burlarse de mí, supongo Ha tardado, pero ha aparecido Ha tardado, pero ha aparecido Let's go Bien Me llego a morir, chicos Y tengo que hacer todo Alterno F4 Os lo prometo, ¿eh? Es que habría hecho Terno F4, tío Vale, aquí Viento, ¿no? Vámonos Me lo estoy pasando muy bien A pesar del tilteo y demás Hemos matado a Ratatosk Al tercer try, creo Vale, ¿yo cómo subo otra vez? Pues así Un puto pro Hacemos no hit Podríamos hacer no hit ¡Eh! Momento ¿Puedo bajar? No ¿Qué pasa, Ryoushi? Dame dinero, Ryoushi Me lo estoy pasando muy bien Joder, soy el cult of the lamp Sí Al cult of the lamp Le voy a dar como si no hubiera un mañana En directo me haré un 12 horas Fijo Sale el 11 de agosto Por ahí 11 de agosto 20 de agosto Por ahí Hemorragia, puta Desángrate Joder ¡Socorro! Te doy poco La verdad que no Se rompe Socorro Me gusta la mecánica del Del molino Pero Creo que si lo repiten mucho Se va a tornar muy pesado Como el siguiente nivel Como el siguiente nivel O sea, la siguiente mazmorra Sea con esta mecánica Puede que agote un poco Vale Full cadáveres Gracias Me gustan los cadáveres La hierbita me cura ¡Eh! ¡Hay algo ahí arriba! ¡Gente! ¿Cómo se llega allí? ¿Tú no has salido, perra? ¿Cómo se llega allí? Doble cofre Bueno, son cofres pequeños Pero Está llorando en la puerta Ella, ¿por qué? Ve, mi niña, ve ¿Ya tiene miedo? ¿Ve? Está jugando la niña a la Susana ¿Sí? Sí ¿Pero es pequeñita? Es una niña chiquitita Ah, que es súper bonita ¿No? Que estaba en el que era mi abuela Sí, que es súper linda Pues se la ponía de manos Y la niña corriendo Digo, se hace Es un niño de ciudad Y se pone a llorar 17 meses Vale Vale ¡Oye! Bueno ¡Morite, pelotudo! ¡Socorro! Bueno Fíjate la hierba Es importante la hierba Fumadla O sea Fumadla no Quemadla Bueno, tampoco Bueno, no se hace lo que os dé la gana No me hago responsable ¿Me matan? ¿Esto es el pantano? O sea, estamos en el pantano de... Ah, sí, estamos en el pantano ya Pero creo que esto no es una mazmorra, ¿eh? Esto simplemente es una zona intermedia ¡Tus muertos! ¡Vamos! Vida, resistencia, maná, ataque y relí... Vale ¿Qué nivel estamos, por cierto? 34 En el siguiente nivel desbloqueamos Creo que desbloqueamos una puta mierda, ¿no? Ah, 35 Este 35 Y 38 Bueno Como enemigos tan simples te quitan tanta vida Bueno Es lo que llevo diciendo un tiempo Que los enemigos pegan mucho Vale, entiendo que es tan difícil, ¿no? Arriba hay un señor Colegas, muérete, tío Hermano Es que tengo que rezarle 3 Ave María Para que se muera Vale, un momento ¡Olé! Roquirita Perfecto Para mejorarme la resistencia y demás No sé si es por aquí o por arriba, la verdad Por favor ¡Ey! ¡Me ha saltado algo! Placa Aatrox Más más Las escamas de esta placa han adornado las armaduras de viles señores de la guerra durante generaciones ¡Qué guapo, cabrón! ¡Olé, no! ¿Se apaga? Vale Escucha, pero es que me he dejado un camino arriba, chicos Bueno, me faltaban putos mosquitos, tío Bueno ¡Tus muertos! Débiles al fuego Vale Vale Vale, por aquí había un enemigo tocho, creo Esa cosa Se pira Hay una bola de agua ahí Hermano Voy a morir Dios bendito con las ranas Pero es que Es lo que os digo Una puta rana La paliza que te mete O sea, chill Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Me cago en la puta Móvete La virgen santa ¿Qué pasa, ranar? Ragnar O Ragnar No sé, bro Algo así XD Pues vamos Regular ¿Cómo llego ahí? Quiero un menú Con patatas Deluxe Mira, tomamos aquí Checkpoint Gracias, tío Eh Hay un chiquitín ahí Ah, perfecto Vale Un mosquito muerto No me quedan potis ¿Verdad? Ay, señor Qué difícil Checkpoint Oye, yo creo que a lo justo Sería un checkpoint ¿Verdad? ¿Qué pasa, guaje? Máquina ¿A qué eran débiles estos? Al fuego, ¿no? Vale Un mosquito débil Al fuego Ah, se ha muerto solo Joder Guay, guay Guay, guay Guay, guay Qué pesado, ¿no? Eh, había una zona Momento No, hay otro mago, tío Ah Perdón Que me tilteo ¿El mago ataca hasta aquí? Creo que aquí había Una pared ¿Qué pasa, Finfus? ¿Hiciste stream? Aquí había una pared rocosa ¿Verdad? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Gente? Ah, what? No entiendo Cómo llegar ¿Qué, estoy haciendo mal? Ah, que tengo que darle ahí otra vez Vale, soy imbécil Coño De la puta madre Que idiota Vale 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 Joder Complicado Esta mierda, eh Es que apenas se ve, tío Ragnarita Y ya estaría, ¿no? Y creo Si no me equivoco Que hay algo más Para llegar A la derecha Madre mía Lo que juega Esta de carry Es increíble Lo que juega Esta de carry Papá Con coca No llego Bien Punto de guardado Ay, señor Qué difícil es este juego Viales regeneradores Guardamos partida Tranquilitos Y seguimos, ¿vale? Viales R believed I I I I I I I I I Muerte, coño Bien Se muere la puta rana, gracias Pues... Ahí no se puede llegar de ninguna forma Guardamos la partida, nos vamos Vale ¡Ay, qué susto! ¿Qué ha sido eso? Ah, vale ¿Otro laberinto? Es increíble como han reciclado a este enemigo Primer enemigo reciclado que veo en el juego Aparte de los murciélagos Voy a pasar de ellos, que si no... Soy muy chiquito Joder, que lento voy, por Dios ¡Gente! ¿Me acaban de meter una paliza? Estoy muerto, creo ¿Y aquí hay algo? Hay algo ahí debajo también Vale Hay que matarles Hay que matarles No puedes pasar de ellos ¡Ay, señor! El señor de la noche Es un juego tipo RPG Con clases y todo Sí Es un Metroidvania RPG Coño Me han vuelto a piñar Es prevenido ¡Muere coño! Vale Pues si tengo que pulearlos a todos Me va a llevar un rato Ah, pero aquí hay otro Vale Otro muerto El señor de Por Loco Muere coño La Virgen Lo que tanquean Coño ¿Cuánto estoy de level up? ¡Mitad de barra! ¡Vamos! Se metió otro RPG Lagarto ¿Cómo? ¿Otro qué? Voy a hacerme esto poco a poco Sin prisa Lo veo Buah, laberinto Por aquí no es Entonces es por aquí El señor de la noche Buah, tengo hambre Tengo bastante hambre Gente, tengo bastante hambre Es de la peli Monster Inc No la he visto nunca Lo siento No sé cuál es esa película ¿Qué pasa? No Coño Sé cuál es Joder Pero quiero decir No la he visto nunca Qué hijo de puta Eres Qué hijo de puta eres Cuál es Dolleo, eh Por favor, muérete Bien Sé cuál es la peli Evidentemente Pero no ¿Qué pasa, Brant? ¿Cómo vas, tío? No sé No la he visto Quiero decir Yo es que no me llevo muy bien Con Pixar Ni con Disney La verdad No soy muy fan De las pelis de animación Para nada Creo que había una cosa aquí ¿Verdad? No llego No sé para qué tengo que hacer eso Pero bueno ¿Qué pasa, Brant? ¿Por qué tengo que llegar ahí? Y de hecho ¿Cómo lo hago? Un momento Me diréis que la película Es excelente ¿Sabes? Que es un must Que debes ver No sé cómo llegar ahí Yo no soy fan De las películas de animación Pero para nada No soy nada fan No he visto La del revés tampoco No he visto encanto No he visto nada de eso No me No sé cómo llegar ahí Hay hueco aquí, eh O sea, aquí hay algo Pero es que no sé cómo llegar aquí arriba Y aquí abajo también hay No sabrá que es Ice Age Claro que he visto Ice Age He visto la primera y la segunda Creo, no he visto más Y de toda historia He visto la primera y la segunda También no he visto más No me No me interesan Lo más mínimo, tío Joder Un mago, tío Bien Puntito de guardado El señor de la noche Oye, tú muertos a caballo Coño Muertos a caballo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a morir Me muero Demasiados enemigos, tío ¿Dónde está? No sé dónde ha ido El mago, tío Ah, vale Está aquí Vale Esta zona es horrible Hay que hacerla con mucha calma Esta zona es Una locura Vale Vale Que pulleará este tonto Eso es un atajo No ha salido aquí Joder Ahora vamos a ver Dónde coño Ha salido el tío Ah, está aquí Ah, está aquí Go Madre de Dios Lo que tanqueas Tío Ah, vale Está aquí Está en otro lugar Que no sé cuál es Me equivoqué Me equivoqué de habilidad Vale Que no salga ningún Vale Hermano Es que no puedo con todo, tío No puedo con todo, loco Maldición Me muero Esto es una loco Esto es una fumada, tío Es que es una puta fumada Hermano Joder Con las ranas De los huevos, tío Tengo algo para tirarle al boss Pajarito de esos Mandar al juego a tomar por culo Me apetece Es que es una fumada esta zona Es demasiados enemigos, tío Y el tío este que es inmortal Y te ataca desde fuera de la pantalla Loco Hay una cantidad de cosas Que es que me cago en tu puta madre ¿Sabes? Ganas no me faltan A veces de mandar al juego a tomar por el culo, tío Vale Tengo que matar a los pequeñitos primero De último Tengo que dejar al mago Ay, Dios ¿Por qué me quita el elemento? Vale Sal aquí, por favor Ven aquí, por favor Ojito Radan con ese prime Que grande eres, hermano Que grande eres, Radan, tío Te lo agradezco un montón Ala Inyección de moral Con ese prime de Radan Puto amo eres Se viene, ¿eh? Voy a matar al mago de una puta vez ¡No! Que he dejado un mosquito Se va a pirar Y me va a atacar desde fuera de la pantalla ¿Ves? Va, está aquí abajo Me dejé un montón de enemigos, tío Cuidado Vale Para lo menos Perfecto Vale, regeneramos Munición No Bien ¿Dónde está? Es que ahora sí ha ido un punto Que no encuentro Bien ¿Dónde está, tío? Ah, está aquí Baja, coña ¡Ah! ¡Dios! Lo que ha costado En serio, Radan Gracias por ser prime, tío Radan Ramfire Pirognacio Qué grandes, tío No sé si seguirán por aquí La mitad Pero bueno Eh Dale Dale, pongo Hay que hacerlo con calma La mitad de este juego Te lo pasas con calma, tío Priorizando enemigos Mi respeto Mi respeto por haber llegado hasta aquí Es que Recordad que estoy pasándolo en difícil, eh O sea Yo creo que mucha gente se olvida de que estoy en difícil Y en difícil este juego es extremo En serio No es una excusa Ni siquiera La dificultad De este juego Difícil Es extrema Gracias, Radan Me alegro que te gusten, bebé ¡Cofrecito! Oh, gracias, tío Para mejorar el arma 3 días en la pirámide Y un install Coño Yo estuve En el elevador de arena ¿Sabes cuál es el elevador de arena? En el que vas subiendo la arena Y te van viniendo enemigos Y hasta que no suba entera No puedes avanzar Tienes que matarles a todos Ahí estuve Creo que dos horas En ese tramo estuve dos horas Básicamente porque me moría Y aparecía con 10 de vida Literal El checkpoint Estaba guardado Con 10 de vida Y dije Hermano, esto no es normal No que he hecho So imbécil Esto es para bajar la escalera ¿No? Sí Sí, para mí es un fallo Bastante gordo Sí Joder Con la maldición De los cojones Estoy maldito Y con sangre ¿O qué? Hemorragia Tío Moriste, pelotudo Gracias ¿Qué pasa, Jardes? ¿Cómo estás? Eh, ¿todos estos cuervos? Ah, bolsa de poti Bien Una poti extra Tío ¿Debería guardar la partida? No debería hacerlo Porque van a respawnear Todos los bichos Avancemos ¿No? Mejor Espérate un momento Vale Igual Hay algo por ahí Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha capillado el tío ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que debería haber Más checkpoints también Yo también lo pienso Que debería haber Más checkpoints Creo que hay muy pocos Lo van a parchear El día 22 De hecho ya lo anunciaron En Steam Han puesto un comunicado De que la gente Se estaba quejando muchísimo Por la dificultad Que era súper injusto Y tal Y le van a meter Un parche de equilibrio Para el Para finales de este mes Lo cual Me hace bastante feliz La verdad Pero Yo me voy a pasar el juego Antes de eso Antes de ese parche Me voy a pasar el juego Por puro orgullo Por ponerme la medallita De decir Me lo he pasado Antes del nerfeo ¿Sabes? Básicamente eso Por puro orgullo Me he pasado el juego Antes de que lo nerfearan Si, los enemigos Tienen muchísima vida Demasiada Loco Lo que tengo que pegarles Quiero un menú Un Big Mac Para que se note El daño que haces Tienes que equiparte Objetos muy poderosos Y subirte un montón El El ataque Al subir de nivel Mejorando las armas Por esto Esta piedra Para que cojones es Tío Con patatas Deluxe ¿Alguien me explica Para que es esta piedra? ¿Para que es esta piedra? No acabo de entender bien esto No sepa No sepa que es esa piedra ¿Soy tonto? O no lo entiendo ¿Qué pasa, Kuma? Me cago en su puta madre Haberas visto ese ataque Fuera de la pantalla El boomerande De las ranas estas No veas Otro tío de esos Ese ataque Fuera de la pantalla Está mal diseñado Eso es mal diseño O sea Me acaba de atacar El mago Desde fuera de la pantalla Y no lo he visto Eso es mal diseño Me cago en la puta Que estoy ¿He cogido todo? Vale Estas ranas Son letales ¿Eh? Vale Vida 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 Gracias Tengo que fijarme bien Para que es la piedra No es esponja Los enemigos Que vienes del Poderosísimo anuncio De ayer En la conferencia Fue espectacular Eso para empezar La conferencia Fue una putísima pasada Y luego Sillson Maravilloso Sin fecha Una pena Pero sabemos Que en menos de 12 meses Lo tendremos Lo cual es bonito Los enemigos aéreos Son Un asco ¿Qué pasa Jax? Has avanzado mucho Hemos matado a Ratatosk Que es un boss Y a Y a nadie más He avanzado bastante Sí Bueno Creo que he avanzado Bastante Te mueres O te muero Coge eso A mí es que Los personas No me dicen mucho O sea Yo es que nunca He jugado en persona Y no me invitan A jugarlo La verdad Y menos sabiendo Que duran 57500 horas Los juegos Es como Uff Como que me da mucha pereza ¿Sabes? Que dure tanto No, no No le he ganado O sea Dalejo Luché contra él La carrera Él montado ya en el unicornio Y no le pude ganar Y dije Bueno Me falta alguna habilidad Supongo que esta habilidad La de correr Pero no lo he vuelto a intentar Feliz cumpleaños Mi amor ¿Quién se llama así, tío? ¿Habéis visto arriba La alerta de suscripción de YouTube? Feliz cumpleaños Mi amor Voy a caer sonazos, ¿no? Feliz cumpleaños Mi amor Vale Puede ser que haya aquí Algo, tío No hay nada Siente No hay nada No entiendo ¿Para qué es esa piedra? ¿Para qué cojones Esa piedra? De verdad, eh Estoy tilteando Ah, la piedra es para poder llegar Sin más La piedra es para poder llegar Sin más, gente Pero, ¿y entonces El charco de agua? Muchas preguntas, ¿no? Vale ¿Qué fue lo que me mató aquí? Joder Chaval Tu madre en bicicleta Coño Ok Si tú dices que eso me dio Te lo compro No puedo cambiar de elemento No puedo cambiar de elemento Enraviaste mucho, un poquito Un poquito si, no te voy a engañar No Suéltame Soltadme Soltadme Que me muero, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que es un enemigo nuevo Es un enemigo nuevo Cúrate por Dios Vida, resistencia y reliquias, vamos Coño, nunca había visto este enemigo, es nuevo Pero ahora es el Neon White No lo he visto, el Neon White Luego le he hecho un pistacito A ver a cuál te refieres Pulsa para que tus flechas desaten un efecto elemental Dependiendo del orden que tengas activo Cada disparo consumirá una cantidad determinada de maná Puedes activarte efecto... ¿Y esto qué es? Vale, ¿esto qué es? Aumenta el rango en el que las flechas son dañinas Vale A ver No puedo Ah, que estoy silenciado, ¿no? No entiendo Ah, ahora Ah, vale, qué guapo Hermano Eh, por favor Ah, pero es que disparo una sola No disparo rápido, ni mucho menos Vale Vale No, el Demon's Cool A ver, hay muchas cosas Que mostraron ayer en el En el PC Gaming Show Que yo no vi Si os referís a alguno de esos No lo vi Vale Oye, ya va siendo hora de un checkpoint Va siendo hora de un checkpoint, bebé Me caí Me caí y voy a morir Me caí y me voy a morir No sé cómo salir de aquí Ah, vale Ay, Dios bendito Vale, vida Ahí hay una piedra que se puede romper Por favor ¿Puedes salir de ahí? Me estoy estresando Un nivel muy alto, chavales Dime que hay un checkpoint aquí arriba Por favor, te lo pido Un checkpoint, por favor, tío Un checkpoint Gracias Gracias Oh, gracias, gracias, gracias Madre de Dios Los juegos que me estáis diciendo Decídmelos mañana, ¿vale? Pues mañana me gustaría hacer Una cobertura Del Steam Next Fest Así que si me los podéis recordar mañana Los vemos mañana, tío Vale, mira Hay más caminos que me he dejado Cositas Vale Eh, aquí hay algo Vale Vale Vamos a romper eso Vamos a romper eso Está guapo Te meten dos golpes Insta-kill Es que me he dejado cosas atrás, eh Y me gustaría serlas Y me gustaría serlas Ay, señor de mi vida Es que te maten de tres golpes Es una cosa tan graciosa Es muy disfrutable Que te maten de tres golpes Porque estoy en el elemento de arena, tío Tío, es que Por favor De verdad Se me cambia a veces el elemento solo Y es como, ¿por qué? Colegas, moríos De una puta vez Se han morido de una puta vez Vale Vale Ole, ¿no? Tira para abajo ¿Qué tal, Mr. Tarnish? Buenas tardes Buenas noches Buenos días ¿Cómo estás? No Ven aquí Hay otra Pared Rocosa A la izquierda, eh Hay que ir a por ella ahora Bien Avanza Ah, eso es para salir Para nada más Ah, para un alita verde De estas A ver Bien 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 Bien, coño Ah, que no me ha curado entero Creo que me curaría entero Pero aquí tenemos un adita Tengo que conseguir 20 de ellas Nah, se ha fumado con otro porro Vale, nos vamos Gente, hemos cruzado el pantano de Hell ya ¿Cuánto tenemos de mapa? Un 84% Bueno, me suena la polla Me alegro Tarnish Me alegro mucho, tío Vámonos Vámonos Nosotros llevamos 3 horas Valle del silencio Se viene vos, eh Lo sabía Sabía que se viene vos Galaz Este ya le derroté en la pirámide ¡Tú! Estabas con briga el día que nos vimos en el desierto ¿Verdad? Soldados de Zarga Siempre está detrás de la forma en la que actuáis Vuestros discursitos sobre la justicia y la paz ¿Creéis que estáis por encima del resto? Ay, tío, coño Seguís actuando bajo lo que creéis que es justo Sin plantear si tal vez merecería se acabar así Me ha ido el día Bastante guay, tío No es nada personal, soldado Vale, aquí eres débil Agua, ¿no? A eléctrico Tampoco A esto No Coño A fuego tampoco Eh, Fricks va a prologar la suscripción que te he regalado por Markla Muchas gracias, Fricks Grande, coño Te chupo la polla, loco Eh, eh, eh Relájate No haces nada más Eres muy fácil, ¿no? Envenenado ¿Está enfadado? Vale, se ha calentado ¿Qué viene? Coño, mucha peña ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, 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 eh ¿Qué cojones es esto, joder? Vale, 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 vale Coño Vale, no es tan fácil Sobre todo porque mi arma Pues dispara una bala y se engasquilla Hostia, me he muerto, ¿no? Loco, no le bajo la vida, ¿eh? Tío, es que tardo mucho en recargar Que puta pereza Toma eso Le quita dos en la trampa de fuego Vale, otra vez esta fase ¿Qué cojones? ¿Pero cómo dogeo todo esto? ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Cómo dogeo todo eso? Es que es imposible El boss tiene demasiada vida, tío Y demasiados adds también Para, por favor Encima tardo 47 años En recargar las flechas de los huevos Vale, recarga Vale, viene esta fase Esta fase es infumable Esto es una locura, esta fase Vale, aquí hay que matar primero A los arqueros, ¿no? ¡Loco! Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido eso ¿Cómo lo esquivas? ¿Cómo lo esquivas? Grande Diego, coño Gracias Por los ánimos Recarga, por favor Vale Vale Chupame la pija, loco Voy a quitarme las pociones Estas de mierda Que tengo aquí Vale Cabrón Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Está mucho más agresivo, ¿no? El tío Este ataque es nuevo ¿Me va a ayudar alguien? Vale Cuidado Vale Uf 30 Te he herido, ¿eh? Hostia Otra fase de esta, ¿no? Cuidado No puedo Es que no No puedo esquivar todo eso, tío Es que no puedo esquivar todo eso Tiene un área muy grande Me gasto demasiados viales de vida Una locura, tío No paro de curarme en este boss No me parece excesivamente difícil Pero el área del ataque de fuego ese Es demasiado grande, tío Joder Le puedo bajar de ahí, ¿no? Vale Supongo que tienes que irlas baiteando Las bolas esas Para que no se te compliquen Vale No ha sido muy difícil esto Opa Toma Vale Vale La primera aquí La primera ahí Y otra aquí Mal Mal colocadas Pero bueno Otra aquí Otra aquí Bastante justo, la verdad No Vale ¿Quién confía, gente? No Final boss Ni de coña Vamos Ni de coña El final boss No le di No le doy No le doy Me da miedo acercarme, la verdad Vale Muy bien Muy bien, ¿no? Una ahí Otra ahí Es que ya el cabrón tira muchas, eh Hermano Hermano Me quiero mover, tío Qué barbaridad Estoy muerto, creo Estoy muerto, creo Qué ataque es ese Qué ataque es ese Este boss Es una calentada Que se te va la olla, eh Quasi Espérale Pré Por Hay ц Por favor, me quiero mover Vale Me ha enganchado Muere No te creo Vale Se ha muerto con la quemadura, eh Se ha muerto con la quemadura, tío Se han calentado con este boludo más grande, eh ¿Cómo es posible que tengas tanto poder? Tanto partido le habéis sacado a este mundo Si no vas a acabar conmigo, vete de aquí No necesito que te quedes a compadecerte de mí Lárgate No te voy a reventar, cabrón Me han dado un logro, eh, enseñando los colmillos Es que te remataba, hijo de puta Fácil, fácil, mis huevos Me quedan, creo que, cuatro voces No sé dónde me lleva esto, pero pa'lante ¿Qué pasa, Mark Lab? O Petrón, ¿cómo estás? Castillo de dragones Dragones y castillos Eh, un punto de guardado, ¿qué tal? Un punto de guardado, ¿qué tal? Pregunto Pregunto, no sé Como idea Igual es una locura lo que estoy diciendo ¿Y por aquí? ¿Cómo no hay un punto de guardado ahí? Es que es de coña, tío Vale Tilteante, eh Te ponen aquí a un boss súper tocho Y luego dices, bueno Iré a una zona nueva Que seguramente tenga un puntito de guardado No, un dragón gigante Que sí, que el juego es precioso, loco Pero vamos Aquí Aquí Déjate de dragoncitos y mierdas Un punto de guardado aquí O aquí Este dragón es otro color Me quiero mover Aquí es débil ese tío ¿Se ha muerto? No No, le estoy curando Le estoy curando Le estoy curando Eléctrico Vale Bueno, el dragón tiene más vida que el boss El dragón tiene más vida que el boss ¿Cuánto les habría llevado a crear el juego? Unos cuantos años ¿Me pones el punto de guardado después del boss? Es que son unos cabrones, tío Después del dragón Pero este creo que es el escenario final, eh Chicos Este es el escenario final ya La última mazmorra ¿Estáis preparados o qué? Para ver el final del juego Ese ataque no me lo hizo el otro, eh Colegas, muérete, tío Colegas, muérete, tío Es que es acojonante la vida que tienen No, es que es en difícil En difícil tienen que tener más vida Ya Cada enemigo del juego es un boss Dios santo Sí, el mapa es precioso De eso, cero quejas Hay un dragón ahí a la derecha Una puerta, otro dragón Fantástico Que además está maldito el dragón No voy a guardar Porque si guardo Se me resetean Los enemigos Supongo que es un dragón eléctrico, ¿no? O sea, de hielo, que diga Ahí hay una palanca Es un dragón verde ¿Van cambiando de elementos? Le he curado Coño de la puta madre Socorro Yo no sé, tío De verdad ¿Qué pasa, Ney? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo que volver a activar aquí el botón Joder Ah, ahora es un dragón rojo Qué bonito, coño No hablo español ¿De dónde estás? Paso a pasito Bratzil ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te trae aquí? ¿Cómo llego ahí? Ay, por favor Qué asco de juego Por favor No tiene sentido esto Hay una palanca que se rom... ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo salgo de ahí? Por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, destruyó la wall No tengo amunición No tengo amunición No tengo amunición Tiene sentido, tío De verdad No tiene sentido, tío No tiene sentido I, I, I I didn't have killed The Dark Sword Already No tengo amunición No tengo amunición No tengo amunición No tengo amunición ¿Cómo salgo de aquí? Ay, me quiero morir, gente Me quiero morir Por favor ¿Quieres dejar de subirte la escalera? Es de Are Ay, señor Vale Tengo que ir a por el muro destruible Ah, que aquí hay Aquí hay gusanos de estos De los ¿Cómo se llama? De los parásitos Tiene sentido Más dragones Me cago en mi puta madre Joder No puedo Es que no puedo matarles Tardo 40 años en matar un puto dragón Ah, que se teleportan Ah, pues muy bien Pues muy bien Muy bien Qué guapo, loco Que no puedo huir de los enemigos Porque se teleportan Los marranos Estos No Por ahí no puedo pasar Estoy muerto, ¿no? No sé qué debo hacer Aparte de morirme Esto es una locura Tío Esto es una locura Esto es una puta fumada De escenario Esto es una locura De escenario, bro Cada dragón Es dos minutos De pelea Espérate Voy a comprar munición Y voy a romper la pared Aquella A ver A ver A ver qué hay ahí Pociones Game breaking book Where ¿Dónde estaba la pared esa? Es que I don't know What the mirror is I don't fucking know What the mirror is Seriously I don't know Dice Si mato Al dark sword Antes De los mirrors Se me crasha el juego Pero es que no sé Qué cojones Es el mirror No Un cofre pocho Una potipocha Ok If you kill the sword Before Before killing the mirrors What do I have to do? Kill the mirror first? I have to kill the mirror first? Then? Ok Ok Thank you Thank you Kill five mirrors first Before kill the dark sword boss Right? Tío Es que yo voy a cagar En todos mis muertos Pisados a caballos De verdad Como queréis que mate Este bicho Ah bueno Ah bueno Ah bueno Que juego de mierda loco Ah bueno De verdad tío Me pregunto si los desarrolladores se han basado este juego Antes de sacarlo al mercado Te lo prometo Te lo prometo Se han paso a este juego? Se han paso a su propio juego? Es parte de que If you jump to the bridge And kill the dark sword Your quest progressing Becomes bugged And you won't be able to save the game After the final boss So So I have to kill the five mirrors Before kill the dark sword boss Right? Ok Thank you Thank you bro I'm so fucking tilt With this fucking Level design Shit Hijo de puta Vale 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 ¿Qué pasa Mask? ¿Se ha gustado el light de spy? Hostia No hace tiempo ni nada que no suba ese juego ¿Dónde es? ¿Qué elemento le hace daño a ese? ¿Por? Grande Dani Muchas gracias Lindo Rayo no Evidentemente En serio Arena Muérete Muérete Gracias Dani Guapo Por esos bitazos Este de que es Vale Perdón ¿Por qué os estáis riendo de mí? Pregunto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dame la cura Coño ¡Ah! 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 ¿Qué dificult? ¿Dónde you play de esta game? Nay ¡Ah! Hard Ah, ok Otro masoquista como yo Otro enfermito como yo Vale, por ahí no puedo ir, ¿no? Con calma, gente Yo este juego me lo paso Con mi santa polla, ¿eh? De hielo Pues fueguito, ¿no? No, fuego no ¿Con qué le doy a este? Socorro Ah, eléctrico, coño Socorro Vale Coño Que me ha dado Ah, el suelo Doble arrow Where the fuck is that? Grande Rensin por esos 20 meses Guapo, tío Muchas gracias Una habilidad al arquero ¿Será? ¿Será esta? Aumenta el rango Y esto es crítico Esto es defensa Defensa, creo Y esto Supongo que se refiere a esto de aquí No sé Me la estaré dejando en algún lado Vale, por aquí no puedo Vale Vale, pues no sé por dónde es Ah, sí sé, sí sé, sí sé ¿Soy gilipollas o qué? Eh Ya lo sabía No ha funcionado Esto huele a combate No, se ostren board O buscar Está mal No No Y Vale Lo 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Hairier! ¡Tu puta madre! ¡Colega! ¡Muere, tío! ¡Gracias! ¡No! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Hasta luego, escaleto lindo! ¡Muchas gracias por estar aquí! Un momento, tengo una habilidad nueva ¿Qué es esta de aquí? ¡El rango! ¡Ya! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! ¡Cero counterplay a eso! ¡Buen diseño! ¡Buen diseño! ¡Ha estado muy bien! ¡Gracias! ¡Para nada tengo ganas de hacer el Terno F4 y desinstalar tu juego! ¡Ah, bueno! ¡Volver a empezar! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Tremendo diseño! ¡No sé cómo voy a pasarme esto, eh! Otra puta media hora Matando fantasmitas ¿Qué pasa, Mati? ¿Qué pasa, Mati? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Sabes? No, nuestro juego es súper largo Dura 30 horas Claro 30 horas de juego De las cuales 25 Repites la misma zona Porque te mueres 30 veces Normal Tremendo diseño, loco No debo pegar Intangible Y cuando sale No le pego Porque vuela No para de moverse Estoy maldito Le quito la mitad de la vida ¡Qué agotamiento de juego, tío! De verdad Tengo que pegar 47 veces A un bicho, tío Y la munición Se me recarga Una cada 3 segundos ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Dragón, no? ¿Dragón de qué? Ni siquiera se ve bien El color del bicho Por favor, recarga ¿La cámara? ¿La cámara? Vale Hermano Vale 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 Vale, ahora vienen doble dragón Como me vuelvan a matar, tío Porque me hace un ataque Que no puedo esquivar de ninguna manera Ostias Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¡Ya! Me estoy curando a uno, tío Pero tengo que matar a uno, rápido Me da igual si curo a uno, tío Me quiero mover, me quiero mover Vale, uno menos, tío, gracias Ah, bueno, vale, vale, bueno ¿Por qué no? No No me quedan pociones Ah, maldición, perfecto Estoy muerto, estoy muerto ¡Ay, Dios santo! Encima el punto guardado está súper abajo No puedo ir a comprar potis, tío No, no quiero dejarlo hoy, tío Quiero pasarme esta parte Es que no tiene ni pizca de sentido esa parte, eh Esa de doble dragón no tiene ni pizca de sentido, tío Justo, así joder con el pulpo por favor un arma decente loco aquí hay otro maldición verde aunque había que pegar con el pulpo no me quedan botis no estos son sin sentido hermano de verdad tengo que devolver y comprar potis no puedo hacérmelo con 3 pociones de regeneración necesito más pociones ahora tengo que pegarme toda la vuelta para atrás, comerme todos los dragones que barbaridad tío ¿qué pasa Reminder? ¿cómo estás? buenas noches vale munición también a tope es que las potis de invisibilidad duran muy poco o sea que casi que te renta más ir tirando corriendo a los locos ¿sabes? por aquí no era por aquí no era como poños se subía por aquí no ha entrado uno pero bueno buenas noches Wolf tío descansa joder me puedo pegar tío grande grande Artas Artas el pecho frío Artas me lo paso por ti ¿vale? por ti me lo paso Artas ay dios bendito es que me cuesta horrores piso sushi pisa siempre no me gusta nada el sushi que asco no me gusta dios mi me lo paso por ti es que me lo paso por ti es que me lo paso por ti para que te no me lo paso por ti para que mi se me lo paso por ti me lo paso por ti y eso Vale, ¿qué venía ahora? Enterraos Ahora venía otro, ¿no? Creo que se llegaban a juntar hasta dos Voy a esperar a que se me pase la maldición Agua, sí, ya está Vale, ¿ahí viene dragón? Sí Vale, ¿qué es lo que se me pase? ¿Puedes dejar de dogearme? Gracias No sé cómo voy a hacerme lo de los dragones, tío La parte de los dragones Si me la hago, yo creo que me lo paso Vale 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 Vale, uno menos, tú Vale, gente, uno menos Esto sigue Esto sigue, tío, no me jodas Puta calentada, tío Y luego que serán tres dragones Por favor, por favor Vale Tío, de verdad, no es suficiente ya No es suficiente ya todo lo que he matado No, es que de verdad, tío Qué asco de... Qué puto asco de juego Dios santo Es que estoy a esto Estoy a esto de desinstalarlo No puedo más Estoy a esto ya de desinstalarlo, bro Estoy a esto ya de desinstalarlo No tiene sentido, hermano Es que no tiene puto sentido este juego Estos tramos no están bien diseñados Sí, ya sé cómo funciona la maldición Ya sé cómo funciona, bro Y encima aparezco aquí No me acuerdo por dónde era Qué pasa, nene Ay, por aquí no era Siempre me equivoco de lado, tío No, y no seré el... Ni el segundo, ni el primero, ni el tercero El Kavian El balanceo de este juego Es terrible Absolutamente terrible Por eso es que van a meter un parche a finales de mes 比vemos Vamos a meter todos los parche a finales de mes Más Vamos, vamos Quitomos Vamos Que bestias de testers Yo estoy convencido de que ninguno de los desarrolladores Se pasaron este juego en difícil O sea, no creo que ninguno de sus Ninguno de sus devs Se haya pasado este juego Porque no me cabría en la cabeza Que se lo hayan pasado y hayan dicho Ah, mira, pues buen diseño Los checkpoints están bien, el daño está bien La vida de los enemigos está bien Está todo correcto, venga, saca el juego No Lo dudo tantísimo, tío Me costaría mucho creer eso, de verdad Eh, el juego está perfecto Dale, sácalo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Colegas Colegas, déjame salir Déjame salir Me ha reing... Menos mal que le he matado, eh Segu lakes Colegas Colegas Ver Colegas Colegas Quase Te Ah, acá va. Ahí viene Baja nada, papi Qué barbaridad, tío Sí, también está en Switch Pero no os lo compráis Que le hacen por el culo Te lo prometo, he llegado a un punto en el que ya odio este juego Y me lo estoy pasando por puro orgullo, sin más O sea, ya no me lo estoy pasando porque lo estoy disfrutando Lo estoy pasando porque me lo he empezado y quiero acabarlo Y por puro orgullo Pero es que ya estoy odiando este juego Estoy detestando cada una de las mecánicas y tramos de este juego Por favor, puedes subir arriba Puedes subir arriba, tío Ay, Dios santo Último intento, eh Si no me lo paso, lo voy a desinstalar No merece la pena, tío La verdad que no merece la pena ya Joder, estoy media hora cambiando de arma, macho Buscando alguna decente Ok por favor muerde otra vez la puta maldición por favor verde ¿verde con qué? arena agua eléctrico ¿qué cojones es verde, tío? ay, Dios más fuego modo elevador sí, 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 el tilteo no, este tilteo es peor este tilteo es peor te lo garantizo otra vez la maldición me juntan y nada 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 no nada Por favor, me vas a pasar Por favor, muere, muere Que muera uno, bien Ha muerto uno ya, bien Jugaría Hollow Knight, si, cuando anuncien la fecha de Sillson Jugaría Hollow Knight Vale, ahora vienen otra vez los gilipollas de los fantasmas Tío, recarga más rápido ¿Qué pasa Scorpion, guapo? Hay que matar a uno rápido, como sea Vale, uno menos Esto es el final Puede Puede que esto sea lo último ya No le doy, tío No le doy Por favor, muere, tío No te creo, tío Es que no te digo Es una broma esto, tío Encima estoy muteado y no puedo cambiar de elemento Ahora Que locura, eh Qué putísima locura, tío Qué putísima locura Ay, a mí el cabreo no me lo quita nadie ¿Sabes? A mí el cabreo no me lo quita nadie Ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uff Lo conseguimos, chicos Gracias por aguantarme Lo conseguimos Estos pulpos son muy tochos, eh Por favor, ven aquí Un punto más abierto Ven aquí Te imaginas que el juego no se guarda Después de haber hecho eso Y palmo ahora Y lo pierdo todo Y tengo que volver a hacer el desafío Y todo eso No te imaginas, tío Ahí sí que me desinstalo el juego 100%, eh Ahí sí que lo desinstalo Pero vamos, al 100%, ¿qué es esto? Collar Oculus Es una reproducción del ojo de una antigua deidad Que controlaba los vientos ¿Los vientos, ponía? Hasta luego, no ture, tío Buenas noches Descansa, tú que puedes Voy a ponerlo Ojo Muchas gracias Qué rico ¿Y esto qué es? Nuggets Qué grande, ¿no? Queman un poquito, sí Gente Me han traído la cena Ah, veo Ha venido mi señora a traerme la cenita Me ha hecho un perrito Un perrito bastante guapo Con nuggets Pero no me ha traído servilleta Voy a por ella Una recompensa por la perseverancia La verdad que sí Me la merezco, la verdad Voy a por una servilleta, ¿vale? No me miréis el culo, por favor Ha sido Acabar el combate Y traerme la cenita, tío Qué grande Callado la boca, caño Ja, ja, ja Buen voto de qué, bobos Perdona que estén aquí delante de vosotros, ¿vale? Pero Me la merezco Gente, honestamente ¿Qué pensáis del juego? Decidlo Sin tapujos ¿Qué pensáis del juego hasta ahora? ¿Qué pasa, chucho? ¿Qué pasa? Sí, ya no me voy a quitar a nadie Lo logré, Jaturo Lo logré A ver, a mí me gusta el juego Pero es cierto que la dificultad Me destruye por dentro O sea, me resulta más difícil Que Elden Ring ¿Os acordáis de Elden Ring? ¿Cuántas horas estuve en Elden Ring? 80 horas Y había tramos que eran súper jodidos El Elden Ring Elden Ring es full timing Si lo llevas bien ¿Sabes? Gente, estoy haciendo un desastre aquí Gracias, Garones Lindo Informable la dificultad Lo es Elegí clase de mago Dice uno por ahí Lo siento, tío Yo elegí Archer Porque lo eligió el chat Madre, que esas estoy haciendo Vale Hemos cerrado mis panas Un poco rápido Con vuestro permiso Me llevo el plato Y me lavo las manos ¿Vale? Dadme un minuto ¿Vale? 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 Gracias. Perdón, ya estoy. ¿Qué pasa, Facu? Venga, continuamos. Llevamos del mapa 21% Este mapa no es tan grande como los demás, parece. ¡Eh! Botón. Coño, mira, hay un punto guardado aquí, tío. Toda la munición, todas las potencias de salud. Y guardamos la partida. Vale. El chico brasileño que entró antes me dijo que me tenga que hacer los espejos antes de hacerme el Dark Sword. Que Dark Sword es un boss. Espada oscura. ¿Qué coño es esto? No hallarás tu senda en esta llama, pues no te pertenece. Enfrenta a ti mismo y encuentra así la llama que revelará tu destino. Ah, los cinco... Estos son los cinco espejos, ¿no? Hasta luego, Valk. Buenas noches, tío. Dragones y castillos. Para que tu camino se muestre deberás superar una prueba. Sigue el rastro de las llamas del cáliz del destino. A lo largo del castillo de dragones para averiguar de qué se trata. Ah, vale. Creo que había... Creo que podía saltar por aquí. Ah, pues sí. ¿Hay un camino falso? ¿Hay un camino falso? What the fuck? ¡Hostia, no! Que esto no tenía que hacerlo. Habría que hacer primero, antes lo otro. Vale. No sabía que estaba el boss ahí. Vale, el chico brasileño me dijo que me hiciese la prueba primero antes que hacer este boss, ¿vale? Porque si no, el boss se crashea y no sé qué mierda. Menos mal, chaval. Menos mal que hemos guardado, ¿eh? Joder, el agua se ha quedado caldo. Por cierto, ¿Hartas el pecho frío, tío? Se suscribió antes y no dijo ni mu, loco. No sé si seguirá por aquí. ¿Hartas pecho frío? ¿Estás por aquí? Un saludito, ¿no? Más que sea. ¿Hartas el pecho frío? Sí, sí. ¿Hartas el pecho frío? Así se llama, ¿eh? ¡Eh! ¿Habéis visto? Hay otro suelo misterioso de esos. Espérate. ¿Qué pasa, Elian? ¿Cómo estás? Segundo. Pecho frío, sí. Pecho frío es como que no tiene miedo, ¿no? Tío, ahí había... Vale. ¿Qué será esto? El espejo no refleja tu aspecto. Ah, sino tu interior. Te adaptas. Tienes ese instinto como el nuestro. Sensei, ¿qué pasa? Muchas gracias por esos tres meses, guapo. ¡Hostias! ¡El Panteón, tío! No, 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 no. No, el Panteón, no, chicos. El Overwatch quizá cuando lo pongan gratis. Hostia, hay que matar a todos los sombríos. Pues los va a matar tu madre, la verdad. Tiene pinta que a todos los sombríos los va a matar tu madre. Yo no, desde luego. Si Panteón me mata, le van a dar por el culo, ¿eh? Tiene pinta y cuatro. Ah, es verdad. Que las hachas te seguían. Que no volvían, ¿no? Vale. Está ahí, te he... Mierda. Ahora se enfada. Y no recuerdo qué hacía. Mierda, tío. Mierda, tío. Ah, te persiguen, es verdad. Mierda, tío. Salta con la pared, sí, sí, sí. Bueno, me lo acabo de hacer la primera, ¿eh? Otra forma de alargar el juego artificialmente. Repitiendo voces. Buena. Otra prueba ahí abajo. Me toca un poco la polla que repitan... Que reciclen voces, tío. Me desagrado un poquito, la verdad. El mapa. A ver, el mapa. Mapa no es muy grande, ¿eh? El mapa no es nada grande, tío. ¿Eh? Mil titanes fueron derrotados antes de que Bacon escogiera los nuevos protectores para probar los futuros Heinerhard. Bueno, me da igual, tío. ¿Y Panteón era el primer? No, ese no era Panteón. Ese era hacha sombría. El que más me costó fue el Draven. ¿Os acordáis del Draven? Cuchilla sombría. Ese es el que más me costó. Aquí, coño. Este, justamente. Hijo de puta. Este es justamente el que más me costó. Y no recuerdo cómo se luchaba contra este tío. ¿Por qué le pego? Vale. Es verdad. Si estabas a melee... Ah, es verdad. Me acuerdo de esto. Ahora. Le meto bastante, en verdad. No, y ahora a mí. No, y ahora a mí. Soy malísimo, tío. Joder, soy malísimo. No me acuerdo cómo jugar... No me acuerdo cómo jugarla este tío. Pero si luché contra él dos horas. Espera, empezaré aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Uh, la acabo de reventar Nada, es facilito Es una versión mucho más fácil Del boss original Es una versión mucho más fácil Del original ¿O porque estoy más cheto? No, es más fácil Es mucho más fácil que el original ¿Juego un Metroid? Sí, todos Menos el Dread Que es el último que salió Fuera de aquí, vamos ¿What? Sí, bloqueado Que fácil, ¿no? El pep Nada, este es fácil Vale, aquí abajo hay otro dragón Vale, pero vamos a curarnos mejor ¿Qué haces, Helier? Vale, ¿cuál viene ahora? Que sí, que no refleja mi aspecto Sino mi interior Si no te hubieras entrepetido No iba a dejarte marchar sola ¿Este quién es? Ah, las del látigo Joder Este combate estaba guapo, ¿eh? Ups Este combate estaba guapo, tío ¿No puedo pegarles ahí montadas? No Wow Vale Las tengo que bajar más o menos a la vez ¡Coño! ¡Loco! ¡Loco! Eso de que te hagan un stun lock y te maten de un hit Bien, ¿eh? Bastante guay, tío Cojonudo, la verdad Conriqueja, si soy Desgraciadamente, si soy ¡Más allá ya anda! Sois más pesados que un kilo de mierda, coño O sea, las reviento, eh Es que las hago polvo, tú Cuidado, cuidado, Heria Ay, vale, que la rueda me muere de dos golpes O sea, yo a ellas las reviento Las reviento Pero ellas me matan de dos golpes Ah Está guapo, ¿no? Ahora por la vez Buen diseño, ¿no? Me confié Hombre, no esperaba que me quitasen 60 De un golpe O sea Ahora Qué pesaditas que son Coño Ese giro no me lo esperaba, te No, no esperaba, te lo 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 ¡Baja, asquerosa! ¿Qué piensa bajar esta mujer? Bueno, pues mato a esta, ¿eh? Parece ese cheta. Pero me vas a comer lo que viene a ser... La polla. Me queda Panteón. Y... No recuerdo cuál es el otro, tío. Quedan dos oscuros. Uno era Panteón y el otro no sé cuál es. Vale, ahí hay otro espejo y ahí hay dos más. Ojo, pero si ese espejo acabo de hacerlo, ¿no? ¿What? Bueno, pues nada. ¿Por dónde es? Arriba y abajo, vale. Joder, siempre me equivoco de lado, te lo prometo, tío. No lo hago bosta. Vale, me queda este y otro más. Y luego hay que matar a espada oscura. Y creo que después de espada oscura... Puede que sea recta final ya, ¿eh? A ver lo que me lleva espada oscura. Panteo. Que no recuerdo tampoco cómo era este boss, pero bueno. Ah, me acuerdo. Así. Vale. Me acuerdo. Ahora, ¿qué hacías? Buen Stunlock, la verdad. Vale. ¿Y ahora qué hacía? ¿Y ahora qué hacía? Pará, la verdad. Conseguro. Para mí, prácticamente la mejoría. A la primera, ¿no? No me acordaba bien a este boss Es que este es el primer boss del juego Este es el primer boss del juego, tío No recordaba bien sus ataques Es bastante fácil este Pues me queda otro, ¿quién es el otro? He matado ya cuchilla A los látigos, a la lanza A las hachas ¿Quién coño queda, tío? No sé qué sombrío queda Ahora soy yo mismo, ¿sabes? Contra mí mismo o algo así ¡Olé! Vale ¡Ah, garras! ¡Garras, cierto! Hostia, ¿cómo era garras, tío? ¿Puedo guardar la partida? Sí, vale Ah, tiene un robot Es verdad Que este cabrón luchaba con un robot Cierto, tío Luchaba con un robot al lado Que daba por culo lo más grande No me acordaba de eso, es verdad El robot Pero garra en sí era fácil, me acuerdo Eras tú O yo Fuck you, bitch Toma Garras Coño Coño No No Hay un Uy, es verdad El rayo este Era bastante pesado Este cabrón Ay, qué tonto soy Ay, qué tonto soy Ay, qué tonto soy ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Joder, qué hostia Vale Eh, 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 eh Relájate Vamos Era fácil Este era fácil Sí, me acuerdo Me acuerdo Pegándole al robot Todo el rato Para tunearlo Este era fácil Este era fácil Toma, misión principal Subo de nivel Reliquia, maná Resistencia No sé qué Vale Por aquí Tiene que haber algo ¿No? Por el puta Aló Aló Orbe verde Habría estado bien Un orbe verde, tío Me aumentaba la vida Vale Pues ya está, ¿no? Chicos A por espada oscura Lo que antes de ir A por espada oscura Voy a ver si puedo Mejorarme el arco Y subo un Subo tres puntitos El daño Que eso me va a venir Bastante bien, eh 17 Y tengo Tengo 16 Una más Y me mejoraba el arco Tío Con uno más Me mejoraba el arco Otra vez Vale Vamos a vender Esta mierda Esta mierda Esto también La placa Atrox Me mola más Que el collar Oculus Me lo voy a equipar Quita, coño Cállate ¿Cuál es mejor? Ataque, resistencia PM Evasión frente a ataques Creo que me voy a quitar más bien Vale Pues ya estaría, ¿no? Vámonos Tres puntitos más de ataque Está muy bien Aquí arriba Chavales Se viene Espada oscura No sé cuán fuerte Es este boss No sé cuántos Trace me va a tomar Bueno, un momento Aquí abajo hay un cofre Que quiero coger ¿Vale? Y ninguno de vosotros Me lo va a impedir ¿Veis? ¡Toma! ¡Vida máxima! ¡Ole! Eso me viene ahora Muy, pero que muy bien Tío Eso me viene increíble Por favor ¿Quieres subir? Gracias Perdón Pues brutal Tres más de daño Y diez más de vida Antes del boss Maravilloso, tío Vámonos Tu llama es tan clara Como tu determinación Avanza, aventurero Hostia, pues esto Lo puedes cruzar Sin necesidad De activar esto O sea Puedes activar el boss Sin necesidad De hacer eso El cádiz del destino Por eso es que el chico Me dijo Ten cuidado No lo hagas Porque se te buguea Tal Venga gente Deseadme suerte Por favor Que este combate Va a ser jodido Hola Jelly ¿Qué pasa? Joder Qué grande es El dragón de más adelante Pronto renacerá Y acabaré con él Una vez más También has venido Traído por ese poder Admítelo Y has entendido Que no nos queda Más que acumular poder De otro modo Como hubieras podido Llegar hasta aquí Por eso el bug Sí Vale ¿Será débil algo? No Envenenalo Coño Perdón Qué guapo ¿No? Qué guapo Vale Estoy comiendo Mucho daño Tonto Joder Con esto Tiene más rango Eso Está muy guapo Pues ataque Tío Au Y caen Esquirlas Vale Lo entiendo Se ha curado Por algún casual Se ha curado por algún casual Tço Aquel Tuego Tso Tirie Tus Enveje TTake Como en el Más T Gerald T T flirto T compreh Ch swimming Me ha pegado a maldición Perdón Me han matado de un golpe Eso no me lo esperaba Vale Me ha quedado ya hacia el otro lado Mierda, atacando al otro lado Espérate La maldición ha hecho que yo reciba más daño La maldición hace que recibas más daño O solo que pegues la mitad Ah, qué tonto soy, tío A tu ritmo, eh, crack Ah, 50% más O sea, no es solo el daño que haces Sino el daño que recibes Vale Coño, porque me tengo el cristal Me tengo el cristal todo el rato Soy imbécil Buenas, Jerez Buenas, Jerez Memorragia Mierda Me quiero mover, por favor Vale, ahora, ¿no? Fase 2 Coño, hostia Vaya leche Va todo fuerte el cabrón, eh No, no, no Mierda Joder Mierda No me gusta que te mate de un hit, tío Ahí no estaba maldito, eh No me gusta que te mate de un hit No me gusta eso, tío Cuántame se me he tilteado Ja, 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 ja Cuántas veces me he tilteado A ver, sí, no me ha matado un hit Pero me ha quitado mucha vida, tío Coño, déjame salir de aquí Me estás tilteando ya Por favor, ¿puedes recargar el arma? No es muy difícil el boss, ¿no? Por lo que veo Bueno, voy a hacer Bueno, voy a hacer Joder Me cago en la puta Me cago en la puta Qué mal lo he hecho, tío Qué mal lo he jugado este Qué mal lo he jugado, loco Aquí me lo he tirado un ratito, ¿no? Hasta que el tío no me pegue en la segunda fase y me guanchotee Me gusta mucho el diseño del boss, sí Está muy chulo, tío Tío, un diseño todo guapo Hay que dodgear todos los ataques Me digo que le pego muy pocos críticos O sea, prácticamente no le pego críticos Buena, Heria Buena, Heria Es muy raro, ¿no? No pegarle críticos A ver A ver si esto le hace Le hace algo Nada Es muy Es bastante inmune a las habilidades, tío Joder Joder, hemorragia y pego para atrás Joder, hemorragia y pego para atrás Voy a subirme la vida Joder, hemorragia y pego para atrás Agerieron Corre, coño ¡Uh! ¿Cómo he esquivado eso? Ni yo lo sé ¡Me cago en esta puta! ¡Lo tenía, tío! ¡Joder! He hecho un mal dodge Y me ha encadenado dos ataques seguidos ¡Lo tenía, tío! La única dificultad del boss radica en que te one-shotea Ya está Su única dificultad es esa Porque en mecánicas es bastante torpe Por lo menos esa es mi impresión Mirad, quería pegarle Mierda, cabrón ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, me cayó uno Gerier Pase 2 Casi la fase 2 Au Vale, fase 2 Ay ya, que falso, cabrón Bueno, 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 bueno Afiliando, eh Afiliando Mucho Uf, casi no me da tiempo Casi no me da tiempo, tío Esta creo que es la fase más difícil En la que empiezas a dejarte espaditas Pero mira, es la que más daño puedo hacerle Uf, vale A ver Tío Recarga, por Dios Me voy a recargar Carga, bobo Está un hit, eh ¡Puma! Llegamos a este mundo matando y así nos abrimos paso en él Hay algo aquí que parece premiar los que son como nosotros Ya debes haberte dado cuenta tú también, ¿verdad? El poder que te acompaña desde que pusiste un pie aquí Nos pertenece a todos No podría ser Deseado otro destino que no fuera a formar parte de él Nos vemos, soldado de sarga El boss era fácil, tío Mecánicamente era sencillo Solo que tienes que tener cuidado Que no te puto guanchoteara el cabronazo, ¿sabes? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tormenta de flechas RTIX para la situación auténtica Tormenta de flechas frente a ti Lo probamos Qué guapo ¿Cuánto tenemos de mapa? 56% Es un mapa muy pequeño Pues escucha, nos deben de quedar Creo que dos bosses ya, eh Me parece que queda Uno más Y luego el boss final Las garitas no, tío Déjamelo otro Para el arma Bien ¿Hay algo aquí? Hay algo aquí, eh Ah, no Se viene Otro puto boss Madre mía No paramos con los bosses, eh Hostia putísima Le curo, le curo, le curo Hostia, qué leche malo Vale Estoy viendo qué hace Tranquilos Estoy viendo ver Cómo dogeo eso Y etcétera No os preocupéis Solo ha tirado Tres bolones Pa'lante Ya está A ver a qué es débil Vale, es débil El viento Venga ya, loco Vale ¿Cuánto me ha quitado? ¿Puedo bloquearlo? 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 ¡Hostias! Vale Aguinox Ah, el suelo Vale Vaya bailecito Para Coño Despierta Madre de Dios Pero es que no sé dónde va a aterrizar Tiene que haber un indicador Tío, debería haber un indicador, ¿no? Para saber dónde va a aterrizar el tipo Madre de Dios Madre de Dios Buen diseño, la verdad Que te mate de dos bolazos Buen diseño Es que es tan difícil Agacharse siempre cuando dispara Depende Es que no sabes A qué altura Lo va a tirar Me he indicado al soy yo Vale Vale Así como estoy en directo No sé, seis horas Europe Aunque No seen schwer Asos boat Tien honor Tien 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 Ah, el fuego Coño, 60... Es que no puedes quitarme tanto, tío No Vale, crack Es que te mata de dos golpes, tío Dos golpes, no duras más No duras más que dos golpes No me hace crítico Crítico le hago yo Joder Es que has visto eso Lo que me quita la bola Es que la bola me quita Me quita más de la mitad de mi vida Vale, ¿este cómo era? No me acordaba cómo era ese ataque Segunda vez que lo hace ¿Este cómo era? Vale Ese es fácil de esquivar Ah, ¿puedo quedarme aquí enganchado? No cuela No cuela Vale Eso lo esquivo fácil Vale, esto no me puede dar ni uno Estoy muerto Ay, me cago en mi puta madre Es que tienes que hacerte el boss Es no hit, tío Tengo que hacerme el puto boss No hit Y creo que aún no estoy llegando A la segunda fase Vale ¿Qué pasa, Isaac? Pero si la he dodgeado, tío Creo que no se puede dodgear eso ¿Hola? ¿Hola? No puede ser que no haya un indicador De dónde va a aterrizar, hermano No puede ser que no haya un indicador Debería haber un indicador Que te guíe Dónde va a aterrizar el boss Cambiarme de atributo Pero es que si me cambio de atributo Es un puto coñazo, tío Estarme cambiando de atributo Todo el rato Joder A ver, entiendo más o menos Lo que quieres decir ¿Esto cómo coño era, tío? Creo que es así, ¿no? Vale Ah, es fácil Me está machacando la quemadura ¿Se me puede ir ya, por favor? Vale, fácil Vale Vale Me pongo en fuego, ¿vale? Voy a ponerme en fuego A ver si me da ¿Cuánto me quita? 16 La cagué Me ha quitado solo 16, ¿eh? Vale Me pongo en fuego aquí Ok Hermano Ay, señor Dios ¿Por qué ataca tan rápido? ¿Por qué? Sí Compensan las mecánicas Exactamente A ver La gente que ha hecho este juego Ha dicho ¿Cómo podemos hacer un juego más difícil? Vale Que los bosses te one-shoteen Ya está Bueno Los enemigos y los bosses Te maten de dos golpes Ya está Tenemos un juego difícil Ole ¿Cómo podemos hacer un juego más difícil? Vale Que los enemigos te maten de tres golpes Ole Subirle el sueldo a ese hombre Vale Vale Me pongo en fuego Por si me da alguno No me va a dar aquí No me aterrices encima, por favor Gracias Tengo bastante que hice No me aterrices encima, por favor Gracias Vale Me pongo en fuego Vale Me pongo en fuego ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Cómo sé dónde coño va a aterrizar? Es un poquito frustrante eso Vale Fuego ¡Coño! Combinados ¿Perdón? ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube coño! No he podido subir Es que no sé dónde va a aterrizar Es que no sé dónde va a aterrizar Hermano Ay señor De verdad Qué mal diseño Qué putísimo mal diseño De verdad Tienes que puto adivinar Vale Vale ¿Qué pasa, osito? Este dragón es fácil Lo que no me está gustando Es que no hay una forma de saber Dónde va a aterrizar el boss No me gusta eso Espada oscura ha sido bastante fácil Ratatosk, bastante fácil Pero no me gusta una mierda Dónde va a aterrizar el boss Puedo subir, es verdad Puedo subir las almenaras Buena idea Buena idea Uff Vale Esa idea es buena ¿Ves? Pero bueno Vete a la mierda Ah, fallo, 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 fallo Cuidado Vale No, voy a bajar de aquí Fuego, 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 fuego Eh, bueno Lo del frame de invulnerabilidad ¿Qué pasa, qué? No No No, le estoy curando Le estoy curando Joder Qué rabia me ha dado curarle Le sigo Me cago en mi puta madre Ay Ay, señor De verdad Qué asco, tío Una mitad de vida ¿O qué? Qué bien Porque no tienes esas habilidades Porque los bosses son inmunes Por alguna razón Los bosses son inmunes a tus habilidades ¿Para qué las tienes? ¿Para qué te dan habilidades? Si son inmunes Me cago en mi puta madre Que es insentido Me parto la polla, loco Vale Vale, fuego Vale 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 ¿Qué va? Pase 2 Coño Para Muy bien Muévete Ay señor de mi puta vida Que asco de diseño de vos Que vos tan terriblemente diseñado Te lo prometo Como Me han de comprar el juego a precio actual Es mejor esperar una oferta Yo te diría que esperes a que metan el parche de balanceo A final de mes Y si meten una oferta pues mejor todavía La lanza le quita 17 Para que tengo armas si no puedo usarlas No hacen daño Para que tengo habilidades si no hacen daño Es que te lo juro que no entiendo No sé tío Yo flipo Valeo Coño Tío Kalau Rabo Qu significance Yo Qupe 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 ¿Qué Qu No le doy esta extensión. ¡Bájate! Meteoritos. No entiendo por qué algunas bolas te quitan 9, otras 30, la otra se quita 64. Dame un respiro, tío. Vale, mierda. Colegas, que no puedo, te lo prometo. No puedo esquivarlo todo. No me deja el boss. ¡Qué hitbox de mierda, tío! Ah, joder, que no me he acordado de esto. ¡Sube! Ay, no me acordaba de ese ataque, tío. ¡Qué desastre de diseño de boss y de todo! Da igual, tío. ¡Ah! A ver, tío. Gracias por ver el video. Te juro que de verdad es que no lo entiendo. ¿Dónde va a aterrizar? La pregunta del millón. ¿Dónde va aterrizar? No me caigas en silla, por favor. No me caigas encima, por favor. No me caigas en silla, por favor. Ay, señor de mi vida, de mi corazón... ¡Me cago en mi santísima puta madre! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Cómo lo llevo eso? ¡No! ¡Ay, señor, gente! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué puto asco de videojuego, tío! ¡Quiero desinstalarlo y no jugarlo más en mi vida! ¡No quiero saber más de este juego, tío! ¡No quiero saber más de este juego! ¡Cuando me lo pase, no quiero saber más! ¡Quiero enterrarlo en mi biblioteca de Steam y que desaparezca, tío! Saltar hacia el dragón, lo voy a intentar. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Vale, fuego! ¡Vale, fuego! ¡Vale, fuego! ¡Vale, fuego! Puede tener más vida. Este ataque es una gilipollez. Comparado a todos los demás, ¿esta sea así? Ya está. ¿A que me cae encima? Hola, Hurlán, ¿qué pasa? No quería subirme. Me he subido por error. No puedes bajar ya, ¿eh? Te tienes que comer el fuego para bajar. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque los devs han dicho que esto funciona así. No. 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 Queきます. No. ¿Ves? Aquí como sé Donde va a caer Ay, señor de mi vida Vale ¿Esto cómo es, tío? Vale Tenías razón, Elías Crack máquina Vale 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 Con calma Que buen door lleno Vale, ¿Dónde vas a caer? Vale 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 Falso eso, eh Se puede venir No te creo Vamos Dios santo Y se vuelve a meter en el puto huevo Muérete, coño Mata dragones Me han dado ¿Ahí hay algo? ¿Qué tal sienta matarle? De puta madre, tío La verdad que sí Vale, para allá Sienta muy bien matarlo Las cosas como son Vale 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 Creo que viene por final ya ¿Dónde hay suelo que se rompe? ¿Dónde? No lo he visto ¿Dónde hay suelo que se rompe, tío? ¿Dónde el cofre? Ah, coño Bien visto Coño, gente Bien visto Máquinas Tengo para mejorarme el arco otra vez Aunque no sé si me da el dinero Creo que no me va a dar el dinero Necesito cuatro mil y pico Y tengo Farmeé un poquito antes de ir al final Gente, farmeé un poquito Me mejoro el arco y subo de nivel Yo creo que me va a rentar, ¿no? Que me va a rentar, ¿no? Que me va a rentar Nadie Que me va a rentar No, no, no Que me va a rentar No, no Te voy a rentar No No, no Espérate que no me muera aquí Espérate que no me muero aquí, ¿sabes? Porque no consigo matar A los fantasmas Vale, uno menos Vale, otro menos, tío ¿Y este dragón de qué es? Ah, de rayo Vamos Sí, este es el último mapa The last stone And the last boss Por favor El daño de las flechas disminuye ligeramente, pero dispararás dos a la vez Me suda el nabo, tío Flecha doble, tío A ver ¿Cuánto quito? Me ha rentado esto Ligeramente cuánto ha sido Me ha quitado como 10 de daño, creo Uh, le he matado muy rápido, eh Le he matado muy rápido ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído el stream? Puede que se haya caído el stream, chicos Puede que haya sido Twitch Me ha subido como 10 de daño Hostia, tú Vale, pero la pregunta es ¿Cómo consigo? Tengo para vender algo que pueda A ver Puedo vender el colgante volcánico Bueno, no sé si se pueda vender Ah, puedo matar algún boss De estos de las misiones Puedo hacer uno de estos De las misiones ¿Sabéis? La puta es que no tengo todas las potis Pero bueno Vale, ¿cuál puedo hacer, tío? Aquí hay una Pero ¿dónde coño está? A saber Pam, 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 pam A ver, aquí hay una misión Khalil Pirómano En la Guardia Arácnida Pero claro Encuentra a Khalil Pirómano aquí ¡Encuéntralo! ¡Encuéntralo! Dios bendito Lo que dispara ¿Dónde está Khalil Pirómano? Está pasando toda la parte de agua Aquí abajo Ah, ahí abajo Ahí abajo, ¿no? Gracias Muchas gracias Muchas gracias, amigo Muchas gracias, crack Uno de estos Ah, que son débiles Para el otro lado Bueno, espérate Ya que estoy Termino esta zona Ya estaría Ya que estoy Me cago esta zona Oye, la flecha doble Está broken No sé que son débiles No sé que son débiles Ah, coño A viento Soy imbécil Vale 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 ¿Puedes ir ahí arriba? Mira Ya que está Y basta Vida, 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 vida ¿A que son débiles esos tíos? Al fuego no ¿Al agua? ¿Al viento? Al viento Hermano, me... ¡Tío! ¡Ay, Dios santo, de verdad! ¡Me cago en este juego de mierda! ¡Qué asco de juego, tío! Te vuelves loco buscando a que son débiles De verdad, te vuelves puto loco, tío ¡Ah, venga, otra vez! Bueno, pues mira Vamos a buscar al pirómano este Que seguramente está aquí arriba Es la virgen lo que pego ¿Es ese? Eh, no No, 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 no Ni de coña Ni de coña Estoy muerto Estoy muerto Esto es una locura De puto juego de mierda ¡Qué asco de videojuego! Quiero acabármelo Y tirarlo a la basura Voy a acabarme este juego Y lo voy a tirar A la basura, hermano ¿Qué pasa, Wade? ¿Cómo estás, linda? La flecha doble es una locura ¡Qué buena es, tío! ¡No me empujes, por favor! ¡No me empujes! Me ha empujado Estoy bien Vale, muérete Ok Tranquilitos Ahora tú Vale Perdón ¿Cuánto...? ¿Qué acaba de pasar? Sí, sí Arrincóname Me da igual Vale No me empujes Vale Vale ¿Cómo le mato, tío? ¿Qué he hecho? Ah Tremenda Quiero salir de aquí Vale Es que lo que pega a ese hijo de puta No es ni normal ¿What? Creo que no leo ni una Ah, bueno Esto juego de mierda Qué guapo está este juego, tío La verdad Está guapo este juego, eh Pero bastante ¿Quieres subir? Pero soy imbécil Me mola, tío Me mola este juego Una locura Las flechas dobles Una fumada, eh Qué buenas son Vale Y queda Queda toda esta zona de aquí, ¿no? Queda todo esto por explorar también Paso, tío Vámonos ¿Qué me ha dado? Collar de su puta madre ¿Me dejas abrir la tienda, por favor? No puedo abrir menudo pausa No me dejas No me dejas Está bugueado Está bugueado el menudo de pausa Y salta la boya, loco Collar del mar Véretelo por el culo, hombre Bueno, espérate Que quiero comprar Vale, da igual No tuvieron ganas de regalar el juego He regalado varios ya, eh Falta una mejora, tío He regalado varios, tío Venga, chicos Vos final y nos vamos ya Es aquí arriba, ¿no? Se viene Vos final, Fredo Y se acabó Castillo de dragones Antes del boss Recuerda llevarle la espada al duende El de la boca con el duende Grande por esos once meses, negro Puto negro, tío ¿Qué nivel soy? 38 A partir de este punto No podrás volver Si te queda algo por hacer en Terragaya Este es el momento ¿Quieres entrar en el portal? Sí Me suda la polla ya Nos vamos, chavales Como final Supongo, ¿no? Torre de los cielos Torre de los cielos Coño, coño, coño Hermano Te digo una cosa A los devs de este juego Se las pone durísima Los eventos de guantelete O sea, estos Estos eventos de De pelear controleras de bichos Se les pone la polla Como el canto de una mesa Te lo juro Toco Joder, ya sé yo Que se está calentada No me va a ayudar nadie Eso ha sido un poco imprudente Si no te agarras fuerte a mí Corres el riesgo de caerte Cállate la boca, coño Saludos, coleguilla Parece que estás Eh... Preocupada por ti ¿Qué haces aquí aún? No te enteras 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 Me ayudan Me ayudan ¿Viste para un último baile, milady? Volveremos a verle Vale, espérate que se me pase la maldición Loco Ah, que encima creo que me curo menos ¿No? Espérate que se me pase esto El boss final a primera Te invito al cine No olvídate No es el boss final a primera Ni borracho Si me supiera lo que hace Ay, más tontitos de estos No Esto no habrá que hacerlo Cada vez que muera, ¿verdad? Porque ya es que me corto el nabo En siete trozos, tío Son demasiado Son demasiado Son demasiado Dichos No tengo tiempo No tengo munición No tengo vida ¡Loco! No, no, pero bueno Es que estás jugando en difícil Tal, es normal que Te vamos a meter Cuarenta y siete bichos Que no te van a dejar curarte Ni atacar Porque no tienes munición Pero bueno Es que estás Estás jugando en difícil Mi puta madre, loco Encima A los enanos estos Que son durísimos Get good Qué bueno soy Me cago en la puta Maldición de mierda Que dura cuarenta y siete horas Bueno, que llegue algún gilipollas A ayudarme Por favor Por favor Que no tengo No puedo curarme Ahora Gracias La flecha perseguidora ¿Cuál? La del R1 No me gusta Porque te No tienes Frame de invulnerabilidad Grandes Con el Dogeo Tengo frame de invulnerabilidad Con el R1 No tengo frame de invulnerabilidad Los dos contra el mundo ¿Recuerdas? La skill La incansable Ah, coño ¿Esto qué coño es? Creo que no la he usado No la he usado en la vida No la he usado en la vida Ay, qué pereza de bichos ¿Me queréis dejar en... A ver ¿Qué coño es eso? Pero a mí ¿Por qué no se me dice Que tengo habilidades, loco? Se buggeó Pero, loco ¿Qué es esa habilidad? ¿Desde cuándo tengo eso? ¿Desde cuándo tengo eso? Socorro Demasiados bichos, eh Gracias Como bichos estos cada mañana Puto dago Es que, tío Yo creo que el juego tiene un problema Y es que, mira Tengo seis habilidades Cuarenta y siete armas Basta Seis elementos Magia restauradora ¿Qué es eso? ¿Punto de guardado? Las armas no sirven para nada ¿Sabes? Esto de las armas No vale para nada Esto... Yo lo quitaría Dejaría la bomba Para romper paredes El cerdito Porque lo necesitas Para poder avanzar la historia Y todo lo demás Lo quitaría para la mierda No vale para un carajo Las habilidades, sí Espérate, espérate, espérate Me he metido aquí Sin poder guardar Ni nada Me he metido aquí Sin guardar Ni nada Tío Yo le di Pensando que iba A examinarlo ¿Sabes? No, falta No Ya está Para adentro Hola, nice Linda ¿Quién es este señor? No estoy entendiendo Sí, se lo he encontrado Dos, nada más No sé ni lo que son Ahí está Ah, esto es el lore Es como lore, ¿no? Voy a pillarme esto, tío Para spamear la flecha esa Ey, pero ¿Me he podido guardar? ¿También es de la música, no? Has llegado al final de tu camino Estamos ante las puertas de Beigo En el guardián Hace milenios Las almas de los caídos Viajan directamente al mundo En los dioses Ahora este destino Solo está reservado Por los más tenaces campeones Como tú y como yo, ¿no? Pero debes saber Que tengo razones Para pensar Que la amenazante flaga oscura La que has tenido Que ser frente En los menos atrasiones Puede tener su origen En el interior de esa sala No puedo estar seguro Hasta que lo abras Si tengo temas Contarás con mi atención Cuando pongas tu pie ahí dentro Si algo va mal Me interpondré Adelante por eso, guerrera Si tengo un tumbo en los destinos ¡Eh! ¿Qué me ha dado? Me ha dado como un buffo, ¿no? ¿Puedo guardar de algún lado? No No me digas que la música Va a estar así de alta Todo el combate, ¿no? Si no es el guardián La icon ha hecho Cruzar miles de carreras Al trasero de los dioses Jamás diría algo así ¡Hasta la ha borrado! Gracias Gracias ¿Socorro? 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 Vale Entiendo que debo darle Con el elemento Con el que Aparece Coño tú Maldición No, tío Qué puto asco La maldición Te lo prometo Hay unñacho Debo cambiar Esto ¿Esa cual es, coño? ¿Esa es la verde? ¿Esta cual es? ¿Arena? ¿Te imaginas? One shot muerto ¿Me va a quitar los poderes? ¡Suéltame! ¿Cómo? ¿Eso es todo? ¿Aún no te has enterado? No creerás que esos sorbes eran todo lo que ha hecho llegar hasta aquí, ¿verdad? Espada oscura No eres gran cosa, pero de alguna manera conseguiste hacerte lo suficientemente fuerte como para acabar con nosotros No pensamos dejarte caer ante un insecto como ese después de todo lo que nos has hecho Cargarás con nosotros, te guste o no Adelante, exata nuestro poder y nadie podrá pararte ¡Boom! Fase 4, ¿no? Coño, por fin ha hecho algo por mí Soy oscuro ahora Chupame a la polla ¡Hijo de puta! ¿Qué es eso? ¡Socorro! ¡Uf! Pero no le hago daño, tío Me quito hiper poco No puedo subir No puedo subir No me deja Ay, qué asco de vos No me digas que tengo que hacer la fase de los elementos otra vez No es complicado No es complicado Bueno, bueno Bueno, bueno Te he dado la puta gana a ti Que eso no te doy Que eso no dos ya sé Perdón Hasta agua es caldo ya, eh No me digas que ¿Qué es eso? No entiendo ese ataque, tío Te lo prometo La maldición otra vez La maldición cruciatus Ah, bueno ¿Puedes recargar, por favor? ¿Cuál era, coño? Ah Vale, ¿puedo saltar esto? ¿No había un botón para saltar cinemáticas? Ay, mi madre Que sí, que os calléis la puta boca Ay, dame paciencia Me quiero morir, tío Me quiero morir Este juego es una mierda Este juego es un asco, tío Ahora volver a repetir Ay, que pereza me está dando, tío No sé cómo se va a hacer ya eso, tío No sé, con el poder de la amistad, supongo Con el poder de la amistad, yo qué sé Este ataque es injustísimo, eh Este ataque es injustísimo, eh Bueno, pero, ¿cuántas veces vas a cambiar de elemento, hijo de tu puta madre? Este ataque es muy injusto Eso es muy injusto Es imposible de esquivar Qué asco de juego Me estoy cogiendo un asco No ¿qué vas a cambiar? No 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 un botón de saltar cinemáticas por favor no pido tanto que te cae en la boca como plasta de mierda aquí no me da esto como coño se hace a ver, supongo que no hay que hacer nada, ¿no? hay que huir bueno, hay que huir hasta mañana, ¿no? vale coño, me ha quitado la... que puta buena flecha perseguidora, ¿eh? me ha gustado ¡ah! muy bien ¿qué hay que hacer aquí? reventarte la puta cara eso hay que hacer suéltame una especie de minijuego, ¿no? no vale no, no, no ¿qué es eso? ah, muy bien no me he enterado de nada la flecha perseguidora no le hace nada, ¿eh? para no me gusta este ataque vale tiene mucha vida, ¿no? el boss ah vale ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué me da? ¡si estoy agachado! no bueno buena hitbox, sí, la verdad tremenda tremenda muy buena, tío esto es imposible no sé cómo se esquiva vale 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 esta fase menos es facilísima pero es que la siguiente me quiero morir, ¿eh? ¿qué dices, loco? ¿estás loco? un segundo, ¿verdad? ya vale 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 esto es huir, ¿no? vale bastante bien bastante bien ah, es verdad las esquilas de fuego no me voy a acordar eso tío no me voy a acordar, tío no puedo, tío no puedo, tío perfecto, la verdad tengo que irnos no, no, no no sé Que guapa está la flecha perseguidora No debería poner a tomar pociones aquí Básicamente porque me voy a morir La verdad que Dogear este ataque lo veo jodido No, lo siguiente Vale, es inmune Estupendo, estupendo, estupendo No me da, ¿no? Vale No me da, ¿no? ¿Qué elemento queda? Que no he visto todavía Lo he tirado fatal Pues el de hielo es el peor, eh En verdad Socorro Déjame en paz Vale Ahí Bueno, este no es fácil tampoco Me he rinconado solo Joder, qué mal Las manitas de arena Joder, son súper puñeteras las manos de arena Son muy jodidas Este es facilísimo, ¿no? El de viento es el más fácil de todo ¿Este cuál era? El hielo No me gusta el hielo, tío Joder Es muy jodido este, tío Es muy difícil el de hielo, tío Es muy... Nada, el de hielo es imposible, hermano Tienen que darte más tiempo de reacción El de hielo Tienen que dar más tiempo de reacción Es el más difícil de todos Con diferencia Con mucha diferencia No tienes nada de tiempo de reacción Ay, me he equivocado de elemento Este ataque no, tío Vale, uf Saberías cómo he esquivado eso Vale Por favor, déjame cambiar Ah, vale Como ya sé esquivarlo Ya lo haces todo el rato, ¿no? Eres un hijo de puta Yo me la pinga Mi problema es el ataque de hielo Un hombre tengo que defender contra la congelación y el agua No tengo, los he vendido todos Necesitaba dinero Que sí Que soy un oscuro Que sí Yo hubiera desinstalado Ya, todo el mundo me ha dicho lo mismo Eso me ha dado porque te ha dado la puta gana a ti Porque la hitbox de este juego está rota Estoy, 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 estoy jodido Estoy jodido este tío Las manitos de arena Imposible, tío No consigo doyarlas bien Por la cara, ¿qué ha sido eso? No 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 puedo esquivar las putas manos de harina Que duras son No, hielo no Hielo no Basta, para Vale No te soporto, tío Para Que asco de boste Aquí te acabo de hacer polvo Es fácil la de hielo, una polla, es fácil Te digo yo que no No, aquí no, aquí abajo Uff Hostia, cagada Hostia, cagada Uff Cagada, tío Ay, coño Cagada Cagada Ok Prrrr Yus ¿Qué coño? Pero si antes no me tiraba para abajo No Antes lo hice perfect ¿Me los ha devuelto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto, loco? 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 No vale para nada el puto escudo, tío Ojalá lo quiten Eh, ha funcionado el escudo Buen consejo ¿Qué coño es esto, loco? Ah, vale Está guapísimo el boss, eh ¡No! ¡Ay, puta! ¡Qué va! ¡Uh! Y no he utilizado el escudo, eh Por bocas Me pasa por bocas, tío ¡No! Es que no me da tiempo, tío Si te pillan un extremo, estás muerto, eh Me pillan un extremo, estoy fuera, tío Dime No La estrella de la mañana y yo aquí pegando gritos, ¿sabes? No, pero yo hasta que no me pase esto no me voy ¿Eh? No, este es el último boss ya ¿Quieres verlo? Es el último boss ya y me paso el fuego No te escucho, chat O sea, te escucho, no sé, mal Tío, no me cambies de elemento en el último momento, hijo de la gran puta malnacido Malnacido Eh, ahí me he cubierto El juego me acaba de timar El juego me acaba de timar Ya está Ya está, ¿no? Ah, ¿no? Bueno, ¿y qué elemento tienes? No sé No le veo el elemento No le veo el elemento Vale Cállate, coño Puta, que asco me das Te aguanto, tío Lo que le acabo de pegar y no le he quitado nada Lo que le acabo de pegar y no le he quitado nada A su normal Me acabo de reventar No tengo una poti tranquilito aquí Vale ¿Quieto? Ahí está ¡Ay, coño! Nunca me acuerdo que este tío hace esto Nunca me acuerdo, te lo prometo, eh Que después del fuego hace eso, tío Las putas manos de arena, que son... ¡Están rotas! Porque a veces me empuja para abajo y otras... ¿Ves? No lo entiendo A veces que me empuja y otras que no Súper random eso Aquí es donde más daño le hago siempre, eh En esa fase Manitos de arena Última voz, sí No, el de hielo no No, el de hielo no No, el de hielo no Ufff, ay, que asco, es imposible esta fase, tío ¡Gracias! Me cago en la puta ¿Dónde estoy? Ah, vale ¿Cuál era este? ¡Gracias! ¡Hombre, de aquí! Vale, me enfado yo Estoy buscando a ver si hay alguna habilidad que me ayude en algo Pero eso es una porquería ¡Ayúdame! ¿Por qué son tan malas las armas? De verdad No lo comprendo Que úseles que son Que use más el arco ¿A qué te refieres con que use más? ¡Aaah, déjate! ¡Fallo! ¡Qué bueno soy! ¡Fallo! ¡Fallo! ¡Aaah, déjate! ¡Fuera! ¡Y fuera! ¡Qué asco! Las putas manos de arena ¡Qué rotas están! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ay! ¡Ay, me quiero morir! ¿Qué pasa, Eolux, tío? ¿Qué me ha parecido al juego? Tengo mucho que decir con respecto al juego Sí, he visto que me va a reajustar la dificultad Normal, es normal Normal que lo reajusten, tío No tiene ningún sentido El juego es una puta maravilla Es precioso Es desafiante Está guapísimo El diseño Los escenarios Los bosses Pero la dificultad Dejo una fumada Sin sentido Dejo un sinsentido La dificultad Sin más Se han calentado Los más grandes Yo me lo estoy pasando En hard En hard mode O sea, yo empecé directamente en hard mode Ya, ya Yo también, eh Yo las plataformas Y los metroidvenias Soy un Un loco Pero en este juego estoy Que He estado a esto De desinstalarlo un montón de veces Es decir, paso No merece la pena Cuando lo arreglen Ya lo juego Pero bueno Como si un picado No te creo Que se queda uno, tío Eres un hijo de puta, hombre Vale La pirámide fue el primer momento En el que estuve a punto De desinstalarlo El ascensor de arena Cuando empieza a subir la arena Ese fue el primer momento Que quise desinstalar el juego Pero sí Me parece bien que retoquen la dificultad Porque no tiene ningún puto sentido Se calentaron Ahí va Hora de dormir de qué, jocito Espérate, coño Que me hace el boss Que este es el try Joder Dormir de qué, coño Vale Ah, me agaché Me agaché, güey Me pilló Porque poco, tío Eso no lo entiendo Antes no me pillaba Uff, fallo Vale Tío Tío ¡Suscríbete! ¿Este qué era? ¡El puto hielo! No me gusta el hielo Encima te congela, tío Y te paraliza ¡Para! ¡Para! ¡Para, bro! Vale ¡Tus muertos pisados a caballo! ¡Movete! 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 Quieto Quieto Vale Lejos, lo más lejos posible Ay, me agaché como un gilipollas Mis elementos, devuélvelos Ay Tengo un montón de vida todavía Vale ¿Cómo? Toda la vez, en todas partes No sé cuál es Bueno, antes no me daba ¿Por qué ahora sí? Ay, ¿por qué ahora sí? Ay, por favor, me quiero cortar la polla en cuatro trozos ¿Esto qué era? Ah, vale No sé si es RNG, la verdad Pero... Ay, la maldición, tío Es que no tengo para quitármela ¿Y esto? No sabía que podía hacer ese ataque aquí Ya no me quedan potis Ay, con el oscuro, es verdad Es que se me cambian los elementos, tío Te lo juro que no los cambio yo Se me cambian solos Ay, qué susto me has dado ¡Coño! ¡Estoy tenso! Es que estoy hasta los cojones de este boss Te lo prometo La perra que está en el patio y no quiere entrar Ya, ¿verdad? Te hace fresquito afuera Voy a por ella y se puede jugar Mira, se llama Beigon Es un hijo de la gran puta ¿A quién estamos? Una hora, una hora, creo No llevo mucho, en verdad Ya, y los vecinos seguro que también Es el juego más difícil que he jugado en mi vida Sin exagerarme Mira qué modo, tío ¿Estás orgullosa? Ahora No, este ataque no, hijo de puta Bastardo Uy, qué bueno soy, ¿no? Ah, bueno Ah, bueno Para Yo no sé por qué a veces me da y a veces no Es una cosa bastante XD Vale Pues perfecto Es increíble, te lo prometo Y encima maldición Vale, vale He encontrado el modo Vale, nice Tomado, shat Espérate, que seguro que tiene otra fase más Como tengo otra fase más, no juego más Pues sí, la verdad Si tiene otra fase más, me los instalo No juego más Me carcome Tengo que acabar contigo No, esto tiene otra fase No, no, no juego más ¿Cuántas fases llevo ya? Espera, esta Viene ahora la tercera No tiene sentido Y no tengo posiciones ya No, yo creo que no Ah, bueno 31 de vida sin posiciones Muy bien Muy bien Muy bien Buen juego, eh Buen juego, la verdad Buen juego Buen diseño Estoy muerto Bien, no juego No puede ser Ah, bueno Ah, que empiezo 31 de vida ¿Y cómo le mato? Sin posiciones No tengo nada Que no tengo posiciones, Shad ¿Qué hago? ¿Cómo le pego? Le quito cero, eh No entiendo nada ¿Alguien me explica? Ay, Dios mío Cambio elemento ¿Pero cuál, bro? ¿Le quito 33? No, te ha quitado A ti, 33 No, creo que lo he quitado yo Aparezco aquí Con 20 de vida Sin posiciones Es que Este juego Este juego Es una basura, tío Es cosa de aguantar Pues yo va a ser peor Si no me voy a Jugarme Ole, has visto Se lo que es No le voy a matar Mira, puta coña Fíjate la vida abajo Lo que le quito Hombre, le quitas más que antes Yo creo Antes es que apenas Se lo movía Pero es que No le Pero es que no puedo pegarle Ah, muy bien Ah, azul Ah, mira Te lo ponen el ojo Si, el color Pero es que No Debería devolverte Devolver la vida Por lo menos Claro Claro Al menos Es lo que llevo diciendo Todo el puto juego De mierda Es que Cuando le vas a reintentar Te devuelve con la vida Con la que moriste Devuelve con la vida Tío Con la vida a tope Más que sea ¿Sabes? De hecho Los desarrolladores Han sacado Un comunicado Diciendo que Lo van a balancear Porque todo el mundo Se está quejando Yo esto O me lo paso O lo desinstalo Yo esto Me lo paso O lo desinstalo Una mosquita Por ahí Lo que me faltaba Ya, una mosca Tus muertos Pisaos O sea Los enemigos Están O sea No tiran patrones O sea Tendrán patrones Pero es imposible Que te aprendas De donde salen Tendrán Esto es una fumada Tío Se han fumado Tres trocolos Literalmente Nada Voy a tener que Cargar partida Intentar cargarme Al boss anterior Sin gastar tantas Pociones Parásito cero ¿Cómo me ha dado? Pero el señor Estaba jugando ayer Que era de No No Yo cierro aquí Y lo desinstalo Paso En el puto final Lo voy a desinstalar Porque esto es una fumada Hasta que lo balanceen Tengo que hacer Tengo que hacérmelo Ahora mismo Nojito ¿Sabes? Eso me ha dado Porque me dio la gana No A ver Estas explosiones Son fáciles Pero Tengo que cargar La partida Y matarme Y matarme al boss De antes Sin gastar tantas Pociones Joder ¿Levelé y termino El 100%? No Yo no voy a levelar Y terminar nada O mato este boss Ahora en menos de Media hora O lo desinstalo Y le meto una review Negativa A la gente A esta gente En Steam Full tilteado ¿Sabes? Es que se lo merecen Coño Se lo merecen Por desgracia Ah Que tengo que hacerme No, no, no Nada Paso Se acabó Al Teno F4 Tengo que hacerme Todas las plataformas Estas Con los bichillos Al Teno F4 Se acabó el juego Voy a dejar de grabar Al Teno F4